Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Carlos Maltos, bienvenido aquí al podcast. Gracias, gracias, viejito. ¿Cómo estás, güey? Estoy bien, agitado. Sí, porque venías en un bici. En un bici de atravesar la ciudad. No sé cuántos kilómetros son. No me gusta medir esas cosas, pero sí fue un largo camino. ¿Por qué? ¿Desde dónde venías, güey? De Narvarte. A Narvarte, sí, es cierto. Centro, acá al sur sur. ¿Todo insurgentes? Todo insurgentes. No, es que chido. Estuvo chido. Creo que yo en la bici aquí en la ciudad, te digo solo lo que te platiqué ahorita, que me caí, ¿no? Y fue de, digamos, de aquí Villa Panamericana a Copilco, entonces fue muy poquito, me caí a la mitad, pero de ahí en más no he vuelto a andar en bici en la ciudad. ¿Te gusta mucho? La verdad es que sí. Digo, es mi medio de transporte. Hace unos... Lo voy a bajar tantito. Sí, sí, sí. Hace unos años, no hace un par de años nuevos, me dijo el papá de un amigo si era yo ecologista. Y le dije que no, que soy pobre, ¿no? Si es que andas en bici, eres de esos ecologistas en él, güey. Es que ahora se le dice eco-friendly, ¿no? Sí, es eco-friendly, no, güey. No tengo para un carro, güey. No, ese es el plan para este año, pero... Está chido. Sí, es mi medio de transporte principal. Yo generalmente me muevo hacia alrededor del centro de la ciudad. Tenemos con unos amigos un estudio en Coyoacán, cerca del centro. Entonces, pues me muevo ahí, he ido a algunas clases, he trabajado en algunas cosas, ensayos y demás. Y pues sí, es mi medio. A menos de que tenga que traer saxofones y mil cosas, pues ya agarro un carro o lo que sea, pero trato de moverme en bici y me gusta. Y la adrenalina de hacerlo en la ciudad, de estar como despierto y al tiro, es como una sensación que persigo también. No te da miedo, güey, o sea, de que de repente salga volando con madera. Sí, sí, pero es parte de lo que... Ajá, me gusta la adrenalina. O sea, tampoco soy tan extremo de que me aviento una montaña o cosas así. Pero por sí andar en la ciudad en lo que andes a pie, en transporte, en carro o en bici, que yo me muevo en todas las anteriores, es una adrenalina. Sí, es chido. Fíjate que el fin de semana, sí, sí, el domingo, si no esté mal, me fui al centro. Y, pues, por lo general me voy en Metrobús. Y para llegar ahorita más rápido, me bajo en, ¿cómo se llama? La Bombilla. Luego de ahí me paso a Miguel Ángel de Quevedo Metro y ya está, hasta el centro. Pero ver toda... Fui a este cafecito que está frente a Bellas Artes, el Sears. Ay, ay, ay. Nunca había ido, güey. Está bonito, ¿no? Sí, está chido. Entonces fui y también está lleno de gente. Afortunadamente no hay COVID. Todavía. Sí, todavía. Me acerqué a la barra y, pues, estuve grabando. Ya luego te muestro el video. Pero hace cuenta que estuve grabando el Bellas Artes y a la gente de abajo. Y veía todo el movimiento de la gente y dije, no, ma, está bien verga. Está chido. Y ya cuando acabé, me fui al barrio chino, que hace poquito creo que fue algo del Año Nuevo Chino. Una cosa así, ¿no? Sí, como cinco días antes, ¿no? Sí, pero sí era Año Nuevo Chino. Ajá. Bueno, por lo que vi, creo que sí. Una cosa así que tenía que ver con celebración y que del Año del Tigre, una mamada así. Y fue de, ah, pues, con razón hay tanto movimiento aquí porque estaba lleno, güey, ahí el barrio chino. Sí, güey, y había vatos ahí bailando con dragones y todo. Y me gusta, o sea, ese tipo de movimiento me gusta verlo en la ciudad. Y si eso es a pie, no, mames, no me imagino en bici. Sí, es un... Sí, güey, que traiga un trip similar, no sé, es como una relación ahí, amor-odio con la ciudad, pero... Ajá. Y lo llevo a muchos aspectos de mi vida, igual me voy a poner ya medio... No, que venga. Pero justo sentirme como uno más, ¿sabes? Como estar como una especie de espectador, pero que es parte de... Ok. ¿No? Así como el estarme observando y observarme a mí y observar a mi entorno. Y como ver, maravilla, que somos un chingo, que la ciudad es enorme, que... Pues vienes en la bici y ves así un montón de gente en un montón de realidades, cosas. Sí, nomás. Es chido. Está muy chido porque yo también soy partidario de eso y sobre todo últimamente que trato de dejar mucho más el celular. O sea, no sé, por si antes casi no lo sacaba en la calle. Ahora trato de hacerlo menos, pero... Y trato de observar justo lo alrededor y nomás, es una jungla. Está chido. Está bien verga. Sí. Y bueno, yo que soy de Guanajuato, me causa... ¿Cómo decirlo? Es como el otro lado de la moneda porque allá es muy calmado y vas así, todo muy relax, ¿sabes? Y aquí no, aquí es de... ¿Sabes? Está verguísimo. Sí, sí, sí. Está muy chido. Me gusta platicar con la gente de fuera de la ciudad sobre sus... Cómo observan la ciudad. Mi familia es de fuera, ¿no? Bueno, ya lleva muchos años viviendo aquí. Yo nací aquí en la ciudad. Ok. Pero luego escucho, platico mucho con mi padre, por ejemplo. Y de repente me cuenta cómo es la aproximación que lleva mucho. Ya es más de aquí que de allá. Ok. Pero de repente sí me cuenta cómo los contrastes, el tipo de vida. Acabo de ir a visitar a mi madre a Mexicali. Ellos de allá. Le mando saludos porque seguramente va a estar escuchando esto. Y pues pasé unos días allá y es muy tranquilo. Ok. O sea... Entonces, ¿y dónde está el caos, güey? ¿Dónde está el...? A partir de fíjate que... La gente es muy chida, además. Todo el mundo es muy amable. Muy tranquilo. Nada grosero. No, pásale, pásale, pásale. Ya quieres de... Mientame la madre. Sí. Yo necesito eso. Fíjate que a mí me sucede... Bueno, a mí me cuesta levantarme temprano. Entonces, últimamente, ahí llegó mi roomie. Pásale, pásale. Entonces, por ejemplo, cuando me levanto a las 7, 8. Y es como un logro, por decirlo. Es de... Ah, no mames. Ya hay vida aquí en la ciudad, ¿no? Y fíjate que estando en Guanajuato, sobre todo esta última parte del año que pasó, estuve yendo más seguido. Y me di cuenta que cuando me levantaba a las 7 de la mañana, 8 allá, como que muy relax todo. Apenas iban por su panecito, ¿sabes? Y dije, no, aquí no hay vida. O esa es la vida. No, esa es la vida. Es muy tranquila. Pero aquí es como todo el tiempo ya activo, ¿sabes? Aquí escuchas los carros, pasar el tráfico. Es como... Es como ese capítulo de las chicas súper poderosas, ¿sabes? Le amo la ciudad. ¡Cállate, estúpida! Sí, eso es un poco así. Sí. Sí, sí. A mí me atorde mucho el ruido, por ejemplo. Tuve la fortuna, hace un año, encontrar un departamento que está como adentro del edificio. Ok. Entonces, no entra el ruido de fuera. Se escuchan los aviones y algunos vecinos, de repente. Pero no están los automóviles y demás. No, es horroroso. Está chido, pero está caro, ¿no? Sí, sí, sí. No, aparte, por ejemplo, aquí que se vive... Bueno, aquí estamos en los Chirton Productions, en este edificio. Pero hay otros departamentos acá arriba y de repente escuchas como taladran. Aquí, bueno, que nosotros tocamos, pues se escucha en todo el edificio. Es una mamada. Pero tú no has tenido pedos con eso, güey, tú que tocas saxofón. Hace unos años, sí. Viví en un lugar en Coyoacán, en una unidad. Y estaba raro porque había muchos músicos ahí. Ah, bueno. Y, o sea, no solo en toda la unidad. Era una unidad medio grande. Sí. Pero sí se quejaban. Yo practicaba en las mañanas, así le daba, y me dejaban letreritos. Y había un vecino que estaba bien loco, así como que vivía en la parte... Su cuarto estaba atrás del mío, y me gritaba así. Estaba medio loquito, güey. Y era como, te voy a matar. Y es como... Hola. Y luego me lo encontraba abajo y me saludaba. Es como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es como... Pero sí... Con el sax en la mano. Ajá, sí. O sea, sabía que era yo. O sea, veía su cuarto. O sea, nos veíamos a la cara. ¿Sabes? Ok. Y otros vecinos me dejaron letreritos. Aquí no es escuela de música, y es como, pues, necesito practicar, ¿no? Pues sí. Pero en general, he tenido la suerte y la fortuna de estar en lugares donde... Pues donde sí han... No ha habido tanta bronca, digamos. Un tiempo... Este... Cuando retomé el saxofón, digamos, lo dejé de tocar muchos años. Y lo retomé hace tiempo. Lo que hacía era que me iba a la calle a tocar. O sea, sí estuve como en esta suerte de músico callejero. Ok. Así como llaman... Yo hasta poco... Hace poco me enteré que le llaman botear. Botear. Y se me hace una palabra muy fea, ¿no? Así como pedirle... Extrañero. Ajá, es como, no, güey. Pero me salía como a practicar realmente, como a retomar el pedo. Sí. Y pues ahí, a darle, ¿no? Entonces, pues mucho era en la calle sobre insurgentes, así al autor, al World Trade Center. Ahí, pues, un chingo ruido. Y yo, me cayó un varo también, ¿no? Guau, ahora le está muy chido. Sí, sí, sí. Y lo había dejado de tocar el instrumento como 10 años, ¿no? Entonces, fue como un trip ahí de varias cosas de mi vida que se entretejen. Güey, qué chingón regresar y que te estén pagando. Sí, 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 sí. I am the prize, güey. Estaba chido. Pues me salía y se volvió como una rutina, una disciplina y una búsqueda. Y justo lo que platicamos ahorita en la ciudad, también desde ahí aprendí a observar y a observarme a todo mi entorno y a mí mismo. Mientras eso pasaba, era algo muy raro porque estaba, me sabía dos temas. Este, no recuerdo cuáles eran, así un blues y otro, una balada. Y era lo único, lo único que tocaba como tres horas o dos horas y que me caía un morir. Pero como nunca está la misma gente, pues siempre. Sí, claro, puedes cambiar. A menos que llegue uno que ya te escuchó y. Así. Ajá. Y pues seguramente me pasó porque estaba siempre en las mismas zonas. Sí, claro. Este, pero como que me empecé a topar ese tipo de cosas en esa situación, a observar, a ver qué está pasando. Mucha gente va atento. La mayoría de la gente lo agradece y le gusta escuchar música. Es como, uno piensa que estamos tan desconectados y realmente no. Es, era como un rollo ahí medio espiritual, si quieres, acá. Me digo, que me daba así de, güey, pues todos somos changuitos que estamos saliendo a, a vivir. Sí, a ver qué pedo, a sacar para el, a cazar, ¿no? A cultivo, ¿no? A comer, güey, a regresar a la cueva. Justo. Entonces, como que me dio un poco eso, ¿no? Y, y entonces, pues no, ahí no tuve broncas con vecinos. Sí, siempre tuve la fortuna de que los vecinos hasta lo agradecen, ¿no? Es decir, el otro día, hace poco estaba con una amiga, preparamos un dueto, porque ella trabaja en una oficina y como que me, como que tocamos este fin de año, ¿no? De su oficina. Y ella también es saxofonista y quería sacar unos duetos. Y le dije, pues Kiley, ensayamos y le damos. Y estábamos tocando, estábamos viendo así lo del repertorio y de repente toca la puerta de mi departamento. Y dije, ching, yo. Y era el vecino de arriba para darnos las gracias. Y me regaló unos tés y me regaló un café. Y es como, no, sigan, es como, what? Un amor a esos vecinos. Sí, 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 a veces vale la pena. Y cuando llegué ahí igual pregunté, así como, oigan, tengo dos gatos y tres saxofones. Bueno, ahora tengo tres saxofones, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Hay bronca? Y en algunos me dijeron que sí. Entonces, pues, como que también preguntas y pues trato de, pues, de también hacerlo ahora decente de entre 10 de la mañana y 10 de la noche. O sea, a las 12 de la noche nadie quiere escuchar un sax, güey. Está bien. Hon, hon. Sí, no, 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 no. Y pues trato de hacerlo así. Y ahora, pues, tenemos este espacio que comparto con los amigos. Este, la productora que estamos montando se llama Big Chicks de Cachetotes. Big Chicks. Big Chicks. Big Chicks. Ajá. Y el, todavía estamos como en ese rollo, pero, pues, cachetotes. Ok. Y junto con otros amigos que tienen un proyecto que se llama Terrario, Terrario Espacio, que hacen sesiones en vivo de música contemporánea. Y entre los docentes, que somos cinco personas, rentamos un estudio en Cuyoacán. Entonces, ahora tengo ese espacio también donde, pues, si quiero, pues, voy y practico ahí. Y ahí sí, nadie dice nada porque, pues, ahí, pues, de eso se trata el lugar, ¿no? Sí, yo pensé que era el de Tomb Raiders. Tomb Raiders. Ah, ok. Tomb Raiders es otro proyecto con uno de ellos. Ajá. El que alcanza el canal, el Toñito, que igual está escuchando eso, ojalá que sí. Saludos, men. Saludos. Con él y con Bruno, tenemos Big Chicks. Y todo salió de ahí, del Tomb Raiders, que la idea de Toño era crear este canal. Ahorita lo pusimos un poco en pausa porque hubo varios movimientos, pero, pues, tenemos ese proyecto del canal de YouTube de guitarristas para guitarristas, de la búsqueda del tono, del efecto. Es muy el trip de este güey, y yo, pues, le echo la mano, ¿no? Hacía la producción y con las ideas, así, esto como detrás de cámaras. Pensé que era, esta era la productora. No, 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 ese es el canal. Ese es el canal. Ok, ok. Que empezamos, arrancamos, sacamos unos capítulos, tuvimos un par de entrevistas muy buenas que valen la pena. Dense una vuelta por Tomb Raiders. Ahí se las ponemos. Seguro. Y ahorita está como, pues, tuvimos que frenar un poquito nuestra producción de eso. Vino el fin de año, cambió de chambas, de repente se aceleró todo. Y ese es un proyecto que tenemos como para nosotros y para hacer un poquito de comunidad. Ah, órale, está muy verga. Sí, como que está chido. Haces un poquito bastante de mucho, ¿no? Sí, 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 como que hago de todo. Sí se habla algo de todo un poco. He tenido una experiencia dentro de la vida y la música que no siempre me he dedicado a la música al 100%. Ok. Y he tenido como varias búsquedas dentro de varios campos. Y por un tiempo como que me volví como aprendiz de todo y experto en nada. Y pensé que era malo. Pero el día de hoy pues me ha dado como cierta también apertura y visión en, como le llaman ahora, diversificarte. ¿Qué toca? ¿Jalar cables? Jalo. ¿Qué toca? Pues darle al saco. Órale. Ok. O si estoy aquí, pero pues te puedo echar una mano con esto, sé qué pedir. O sabes, como que vas aprendiendo y conociendo además a muchas personas en diferentes campos. Y para mí eso es muy importante. Fuera de nada más estar en una cosa. O sea, es igual lo que le ha funcionado. Eso es como lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Sí. Entonces. Sí, porque, bueno, a mí, bueno, te estuve stalkeando un poquito. Y encontré ahí unas, no es cierto, pero lo que quería decir es que pues estaba viendo que yo pensé cuando te conocí en esta banda Blues Rock. Blue Rockets. Blue Rockets, sí, Blue Rockets, perdón. Saludos a Bernie. A ver cuándo le caen, ¿eh? Caerle. Pero sí, justo como que estaba viendo, más bien cuando te conocí ahí, fue como, hmm, pensaba que tocabas el sax como de, digamos, de una orquesta y te habían jalado para allá y aparte tocabas piano y agarrabas la flauta y así, ¿no? Dijo, güey, eso está chido. Pero ya que te estuve stalkeando estos días fue de, creo que no viene del mundo académico, del mundo orquestal más bien, ¿no? No vienes de allá, ¿verdad? No. Güey, eso estaba riquísimo. Sí, yo tengo un poquito de aquello, un poquito. Estuve en un par de escuelas. Ajá. Bueno, empecé a tocar el saxofón a los 10 años. Ok. Yo vivimos con la familia en Monterrey, Nuevo León, y estuve en una escuela ahí y había como un programa de música, como una, no estoy entendida, como una pequeña Big Band. Órale. Ajá, y así una bandita, sí, para empezar a sacar las rolas con un método de Yamaha, me acuerdo. Y pasaron los profes, te da la demostración, estos son los instrumentos, con una trompeta, toca una flauta. Y nos dio una lista y pues vi el saxofón. Y dije, esto es lo que quiero tocar porque Lisa Simpson y Encías Sangrantes. Claro, porque a mi papá le gusta el soul y la música negra de repente. Entonces era como que desde niño, desde niño sí me llevaba a conciertos y me llevaba como a cosas. Ok. En esa edad vi a Luis Miguel en vivo en un show en el Parque Fundidora. ¿Metal? Hace 24 años, o sea, ese, y fue algo así que me impresionó mucho ver tremendos músicos. Y yo ya empezaba a tocar y fue así, yo quiero hacer, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero, ajá, y empecé y toqué el sax de los 10 a los 16, regresamos a México, conocí a un maestro que a la fecha sigo teniendo una gran amistad y sigue siendo mi maestro. Se me sigue pasando tips y hablamos horas y echamos, ya sabes. Ya son compas. Somos compas. Sí, sí, sí. Hemos echado el jam de repente y todo, pero él como que me metió en este rollo y me metió en el rollo de la improvisación justo, ¿no? Así como que, pues me enseñó las escalas de blues, así dos, para un morro de 14 años y unas pistas y dale, ¿no? Y a sacarte emas y todo ese rollo. Mi sax alto lo tengo desde entonces, con mi sax alto, que es un king que quiero mucho. No, está bien. Tengo 24 años. Está todo madreado, se esnivela acá seis meses, pero ahí está mi sax. Y a los 16 lo dejé, entré a la prepa, todavía tocaba un poco y dije, toqué el teclado, me empezó a llamar, digo, dejó de tomar la atención del sax, empecé a tocar un poco el teclado. Me ha gustado, desde la seco me gustaba el metal, al final desde la primaria y todo ese rollo, conocí como estas ondas de power metal y metal progresivo y toda esa parte. Y, pero, a la par, este maestro me pasó un reason viejísimo que podías hacer secuencias y música electrónica. Ok. Ajá, y como que me llamaba la atención picarle, yo tenía una compa empresario así de las monstruosas. Sí, que caben en un cuarto. Ajá, es un CPU gigante y me acuerdo que se lo instalé y también está repicando ahí, como que no sé, me llamaba la atención el hacer sonidos. Ajá, y en la prepa pues dejé el sax y agarré el teclado un poco, empecé a estudiar piano, me metí una escuela, me saqué, leí de la prepa para meterme una escuela de música, este, cuyo nombre no queremos recordar. No hay pedo. Este, no, sí, estuve en la fermata un tiempo. Ah, ¿en fermata? En la fermata de hace mucho tiempo. Ok, ok, ok. Este, y fue una experiencia muy chida, pues estaba muy chico, pues entré a los 17 ahí, y como que no estaba muy claro de lo que quería realmente, si quería dedicarme a eso. Solo sea que me gustaba tocar y que quería, o sea, como que esto, pero no lo contemplaba como una profesión, o sea, como que. Sí, claro. Y pues también está en la prepa, está en el desmadre, ¿no? Mis cuates, así, entonces eché un poco la flojera, la verdad. Este, no me arrepiento, pero, porque me llevó cosas buenas al final. Y de ahí pasé a otra escuela, hubo, vendieron la escuela, hubo broncas, pasé a otra escuela, pasé con maestros particulares, este, tanto de piano, como, como estuve con otro maestro que enseñaba producción, postproducción en QV, y tomé un certificado de eso. Ok. Me empezó a llamar la atención la parte de la ingeniería en audio y todo ese rollo, me metí a una universidad, metí al TEC, estuve estudiando un año. ¿Dónde? Ahí enseñan eso, ¿no? Ajá, en el TEC. Me metí un año ahí, no la pude seguir pagando, me endeudé, fue un pedo, no sirvo para ser ingeniero, así, no, no es lo mío, pero conocí gente muy chida, aprendí un buen. Y, pues, he seguido, así, como mi camino, como que entre mi búsqueda, ¿no? Para eso, cuando entré al TEC, fue hace 10 años, ¿no? Hola, verga. Ajá. Entonces, le he buscado, ¿sabes? Y entre ese inter, pues, he chambeado también. Sí. He trabajado en un montón de cosas, entre bares, alimentos y bebidas, entre, este, ser cajero, estar en producción, estuve en una productora de stage, así, conectando, que no, tampoco la armé, oye, así, es como... Es como, es como... ¿Cuál va el rojo al verde? Ajá, es como, el uno al uno. ¿Arábigo? Fue una gran experiencia, este, entonces, pues, sí, como que le he rolado en varios campos. Ok. He recibido, pues, también soy, me considero una persona muy privilegiada, he recibido apoyo, pues, de mi familia, nunca me ha faltado nada, o que, pues, sabes que no tengo dónde dormir o qué comer, pues, no ha pasado. No tengo esa historia heroica de, de la academia, ¿no? Ya sabes, que te piden, ¿no? Pero... La azteca. Este, y a la par, pues, ha sido una onda de búsqueda y crecimiento personal, ¿no? O sea, como que he estado como entre... Es que es como mucho, ¿no? De lo que abarca, por lo menos para mí, el... Estar en la música, ¿no? Estar en la música. Sí, sí, te entiendo muy bien, güey, porque, de hecho, me alegra que seas como el primer invitado, que si no estoy mal, no viene del mundo orquestal, por así decirlo, porque yo, justamente, yo empecé en banditas de punk, en banditas... Ya te vi, ¿qué ando? Sí, güey, luego tuve una bandita de metalcore, otra de... Bueno, al mismo tiempo estábamos haciendo metal progresivo, luego llegó el cello y me metí a estudiar violonchelo y, bueno, sigo aquí. Ya sáquenme de aquí. Pero a lo que voy es de que es un... Como lo dijiste hace ratito, parece ser que son mundos muy diferentes, pero al final de cuentas, incluyendo la producción musical y todo lo que tú quieras, convergen en uno mismo y es prácticamente lo mismo. De hecho, cuando yo estaba en estas banditas, que te estoy hablando por ahí del 2015, tal vez ya dices, ya fue lo último, pero no, en el 2015 todavía estaba yo muy metido y ya estaba yo escribiendo algunas rolitas en Guitar Pro, por ejemplo, y sonaban bien, o sea, una maqueta MIDI y dije, bueno, vamos a ahora a humanizarla. Pero luego vino el cello, me metí al cello, se me olvidó todo lo demás, que es todo esto, güey, y hoy en día estoy como retomando la producción musical, o más bien, ya me estoy metiendo a ello, empíricamente, y como igualito a tú, estarlo moviendo ahí, picándole cosas, es decir, no manches, esto suena bien verga. Eso, al final es eso. Sí, y ya cuando te metes a, por ejemplo, lo platico con mi amigo Lenín, que es violinista, y le digo, güey, mira, ven, es que tienes que ver cómo funciona un compresor, güey, o un filtro, o este otro instrumento, este otro efecto, y se queda, güey, o sea que tú puedes afinar ahí lo que sea. Y yo, sí, puedes mover el tiempo como sea, sí, entonces, ¿pa' qué verga estudio? Y me dice, güey, es una mamá, y le digo, es que qué cagado, porque lo que al final de cuentas escuchamos, digamos, comercialmente hablando, nosotros sí vemos la imagen de Katy Perry, de Taylor Swift, de Eminem, bueno, de Eminem, ¿no? De Justin Dimbley, de Britney Spears, de quien tú quieras, y está Martin Harrix, que es un productor atrás de ellas, ¿no? Entonces, como, entonces estás escuchando realmente a ellas, o a la producción de este men, en este caso, que es la disquera, ¿no? Y ya cuando comprendes un poquito como esas otras ramas de la música, bueno, yo como un estudiante de cello que tengo que estar ahí dándole y dándole, al igual que tú con el sax, estudiando y practicando, como que luego te vas dando cuenta para dónde puedes apuntar tu sonido y cómo cambiar ciertas cosas, y dices, no mames, si me voy a poner a tocar para un día grabar, debo saber que comprende toda una grabación, ¿no? Para poderlo hacer lo mejor posible. Claro, claro. Entonces, sí, yo opino que igual otras carreras no están separadas de la relación musical, o bueno, relación humana, ¿sabes? De hecho, nada más para agregar en esto que mencioné, el lema de este podcast últimamente he estado, más bien, no el lema, la idea que he estado empujando es de que la música es un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Claro, claro. Entonces, eso, agrégale lo que tú quieras, historia, contexto, lo que tú quieras. No, me gusta, y qué chido, porque es como, y justo venía pensando ahorita en el camino, que es como un poco el trip que yo traigo personalmente con la música también. Ok. Porque al final te das cuenta que, o sea, lo que mencionas de la parte de la producción, pues, o sea, eres parte de un todo, ¿no? O sea, no estás tocando solo, y ni siquiera cuando estás para ti solo, o sea, con algo solo, o sea, estás externando para un medio, ¿no? Sí. Estás haciendo vibrar el aire y si hay público, pues, estás tocando para el público, no estás tocando para ti. Sí, claro. Estás pensando, ¿cómo vas a hacer que esto suene para que llegue allá? Exacto. Luego, fíjate que, por ejemplo, yo aquí tengo mi gato. Digo, a veces él me escucha, ¿no? Y me doy cuenta que en las frecuencias agudas del violonchelo, no sé tú con tus sax, ¿cómo será? Pero en las frecuencias agudas veo que mi gato le hace las orejas así, es como, no, güey, cuando estoy, sobre todo cuando estoy muy desafinado, es de, güey, y me maúlla y quiere salir. Y cuando, y bueno, he como dicho, y a ver, voy a tratar de afinar mucho más preciso, ¿no? Y ya afino y veo que ya no mueve tanto. Ahí es. Exacto. Entonces es como, o sea, el tomar de referencia los oídos, en este caso de un animal, pues también te puede ayudar a mejorar. Bueno, en temples estoy loco. Un poco también, pero no, bueno, en mi caso con mis gatos, ven que agarro el sax y se van. Es como, te lanzaste, güey, y se van y se encierran porque es muy estridente para ellos. Sí, demasiado. Pero sí te entiendo, te entiendo, o sea, como que si hay algo ahí y me late eso, como que es más allá de uno. Sí. Y es raro verlo. A mí me ha llevado a preguntarme, y bueno, y creo que es importante en el, pues en la etapa de tu vida en la que te encuentras, hacerte preguntas del por qué y para qué. No, luego estamos estudiando, estamos trabajando, y que el hueso, y que esto, y que el otro, y para arriba, y para abajo, y el business, y la madre, que pues en esas andamos, ¿no? O sea, hay que comer. Exacto. Pero, ¿y para qué estoy haciendo esto? O sea, como voltearse a ver adentro y afuera, adentro y afuera. A ver, en este momento soy esto, ¿no? En este momento es lo que voy a aportar aquí. Claro. Tanto, pues si estás dando clases hacia tus estudiantes, tú te debes a ellos. Tú sin ellos no eres nadie, ¿no? Tú, o sea. O sea, solo eres un güey hablando, ¿eh? Ajá. Y ellos, pues también dependen de, o sea, vienen a hacer un intercambio, ¿no? Sí. Cuando estás tocando, pues acompañando a un artista, o tocando con alguien que te contratan como músico de sesión, pues se trata de servir al autor, al compositor, al productor, al artista y a la canción, ¿no? Por ende, ¿no? Sí. Entonces, pues ahorita lo que dices del productor, pues el productor trae la idea de hacer que está... O sea, es un trabajo en conjunto. Totalmente. Y no es un pedo individual, jamás. No puedes, no puedes, pues según yo, para mí no puedes conseguir la música pensando solo en uno. Es que para mí me gusta, bueno, pues haces música tú solo y tú escuchas tus rolas y está chido también, ¿no? Pero a mí lo que me deja es eso, hacerme preguntas así de, pues, y bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me gusta la música que me gusta? ¿Y por qué escucho esto? ¿Y de dónde viene? Y como empezar a rascarle un poquito para atrás y a cuestionarme mis propias ideas al respecto, ¿no? Así de, de repente estaba buscando esto, de repente pensé que era por allá. Me di cuenta que quería cubrir ciertas cosas que más bien eran, pues, de ir a terapia, ¿no? Un maestro de piano me dijo, me mandó a terapia alguna vez, ¿no? Sí, pero eso es otra historia. Sí, me dijo, es que aquí todo está muy bien, pero pues tú traes otro rollo que necesitas atender de otra manera. Y, o sea, dijo, pues ya le está echando ganas, ahí vas, bla, bla, bla. Y, pues. Y es totalmente válido, güey. No, pues es que va de la mano, ¿no? Sí, no lo puedes separar. Y creo que en las escuelas luego no nos dicen mucho eso, ¿no? Esa parte, no sé, este, yo el mundo académico lo he observado en los círculos en general de músicos y de escenas, digamos. Como, pues, tengo muchos cuates, conozco gente, en algunos seré querido, en los otros, pues no sé si no, no sé esa, pero tampoco estoy tan involucrado, como que estoy un poco más en mi rollo. Pero, pues veo esa parte, ¿no? Como que nos falta hablar de esa parte de... Es que lo que yo he observado en el mundo académico, en el mundo de la escuela de música clásica, por así decirlo, Es de que vienen como cátedras, ¿no? Y está chido ser parte de una cátedra, te sientes bien, ¿no? Pero muchas veces por el mismo hecho de decir, vengo de tal escuela, vengo de la escuela rusa, vengo de la escuela italiana, de lo que tú quieras, güey. Te hace como querer mantener un, no sé, una etiqueta, un estigma, como lo quieras llamar, ¿no? Y muchas veces, no, no creo, no pasa con todos los maestros, porque, por ejemplo, con mi maestra, de repente, No digo que no se preocupe por la salud, sino más bien al contrario. A veces es, güey, ¿qué pasó? ¿No estudiaste o tienes una mala racha? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y platicas, ¿no? Y ya platicando o deshaciendo la barrera de maestro-alumno y convertirse en guía-alumno o gente guiada y ser amigos. Claro. Eso lo resuelve muy cabrón. Pero hay maestros que no siempre se prestan a eso, que no levantan la voz y lo que te dicen es, no, pues tienes que hacerlo así y ya. Claro, sí. Y no te puedo explicar por qué, porque pues yo lo hago y ya me sale, ¿no? Y de puta madre. Entonces, como, y te quiebras, te estresas y todavía más problemas mentales te llegan. Claro, claro. Ya no sabes cómo quitarte, güey. Pero siento que es una cosa más de, como, de pedagogía. Yo creo que vendría siendo de eso, güey. Y aparte también siento que es de problemas generales, generacionales. Claro, claro. Son personas más viejas. Yo creo que un día un amigo me dijo, es que, güey, la mejor escuela, digamos, es la actual. O sea, refiriéndome a que, sí, los de la vieja escuela traen todo, pero ellos se lo pasan a alguien de ahorita que también lo absorbe y que toca muy bien. Pero aparte de este nuevo alguien, te vas a ver cómo hablar a veces, no siempre, ¿no? Y tal vez te puedes tocar a una persona que sea más paciente, que sea más, oye, a ver, ¿por qué no sale esto? Todo viene en casa. O sea, que necesitas. Sí, y digo, todo eso, al final la actitud, más bien la actitud y la actitud se ven reflejadas a la manera de tocar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay como esta idea que sí es de práctica o de feeling, pues las dos cosas. Yo creo que la emoción, el sentimiento, o sea, mente, el cuerpo y la emoción están en uno solo. Y las tres hay que entrenarlas de cierta manera. Exacto. O sea, porque todo es un proceso que pasa en nuestra mente, ¿no? Entonces, pues vamos por ahí, vamos abordando de dónde va. Y pues se ha actualizado el día de hoy, no solo en la música. Trato yo de intercambiar ideas con gente en diferentes disciplinas y diferentes carreras fuera de las humanidades de las artes. Creo que es sano un ejercicio como músico, salirte del círculo de músicos y hablar con otras personas que hacen otras cosas. Y en general creo que apenas se está hablando de eso, ¿no? Como que se está actualizando esa parte mucho para nosotros. Siento que en las artes, o por lo menos lo que he visto, se va un poquito más atrás, ¿no? Si estamos como, o sea, te siguen diciendo Solfeo como hace 100 años y es como, o sea, los mismos libros, ¿no? Es como, podemos rescatar lo chido, pero igual hay otros métodos más amigables para hacerlo. Más eficientes, más actualizados. De hecho, fíjate que, perdón que interrumpa, pero ¿quieres más café? ¿Aún tienes café? ¿Sí? No, me va a servir. Ah, bueno, date, date. Si quieres te platico. Platícame, platícame. Fíjate que estaba hablando con, el otro día más bien en una clase de música mexicana. Bueno, la clase se llama Taller de Apreciación al Patrimonio Musical Mexicano. Entonces, yo lo resumo a música mexicana, más relax. Y justo estábamos hablando del siglo XX y de la musicología y de la etnomusicología. Y había otra palabra, pero no me acuerdo cómo se pronuncia, no la había escuchado nunca. Pero haz de cuenta que estas escuelas, sobre todo la musicología, que fue como un método de enseñanza o de estudio que se empezó a emplear en Estados Unidos hace 100 años, se sigue utilizando como discurso actualmente. Es como, bro, eso ya pasó. ¿Sabes? Entonces, y hay gente, hay gente que está muy a la defensa, ¿sabes? Muy, sí, a la defensiva y muy defensora de estos discursos sin saber que están desactualizados. Es como, güey, eso ya fue. Ahorita, güey, te falta este tratado de armonía, este tratado de análisis, te falta todo eso. Voy a buscar la palabra y se las pongo, pero no me acuerdo bien. Y fue como, es cierto, o sea, los métodos de las escuelas conservadoras, por así decirlo, un conservatorio de música, pues agarran estos métodos y muchas veces no se actualizan. Y digo, aprendes lo que es la música europea de, no sé, del Renacimiento para acá, si quieres, o de un poquito de Lars Nova para acá, pero llegas hasta siglo XX y en siglo XX llegas a lo mucho hasta el jazz y ya de ahí ya no hay otro movimiento. Y estamos en el XXI. Y estamos en el XXI siglo XXI. Es que está pasando el día de hoy. Yo vivo hoy, no vivo hace 200 años. Exacto, güey, y es que es justo a lo que voy de, ¿por qué si nosotros que somos músicos o, por ejemplo, bueno, yo que digo, bueno, yo estoy estudiando música, pero ¿para qué? ¿Para tocar el cello siempre y toda la vida? O sea, tal vez va a ser mi instrumento en el que me voy a especializar, sí, pero también toco guitarra, también toco bajo, también hago estas otras cosas. Entonces voy a ver cómo empleo todo para, no sé, para crear algo. Y así, bueno, yo así me siento más tranquilo conmigo mismo como músico, más que estar ahí siempre, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con todo esto es de que si tú te cierras a las puertas a otros géneros, no mames, no sabes de lo que te estás perdiendo. Ahí viene Bad Bunny con música muy sencilla, por así decirlo. Y digo sencilla en el ámbito que no tiene muchas cosas, o sea, no es barroco. Pero está chido, bailas y brincas y te diviertes porque qué hueva estar escuchando barroco en una boda. Exacto. O sea, sí, está chido un rato, pero pues qué chales madre. Exacto. Para eso existe él y siempre ha existido alguien que hace eso para eso. El para qué es muy importante, ¿no? Y aparte en el contexto donde se vive, o sea, yo por ejemplo, yo sé que esa música, digamos, si me pongo de mamón y digo, ay no, esa no me gusta. Yo sé que yo no soy el target, hay otras personas y no tienen nada malo. Por eso digo, cuando tú ya observas como todo, sobre todo este ámbito de producción musical y te das cuenta que lo único que hacemos es manipular sonido y crear sonido. Pues es sonido, güey. Somos changos pegándole y soplándole y rascándole a cosas. Tuve un momento en un trabajo que tuve en la productora. Estábamos montando, pues sí, yo hacía, ponía micrófonos y era stage, ¿no? Ahí estaba. Y me acuerdo que traía unos tapones y estaba una banda de metal y estaba al lado del lado, viéndolo de frente, del lado derecho del escenario. Me acuerdo muy bien de esto porque me cambió la visión, así fue como un chispazo. Si traía los tapones, no escuchaba mucho y veía cinco changos así rascándole bien duro y pegándole acá y un güey gritando y veía como dos mil locos acá moviéndose con ellos, pero todos como coordinados en el momento. Y dije, y luego como que me tripié más duro y sin drogas, güey. No, no sé. No, este. Está arriba. No, pues es que ya la música me tripé. Y así solito, güey. Pero estaba así, dije. Y además toda la electricidad que se requiere y el manpower, ¿no? Así todo, así como 20 güeyes prepando las bocinas y camiones. O sea, todo lo que representó en cuestión de energía, no hippie, sino energía humana, recursos, para que ese momento se diera, para que estos cinco pendejos entretuvieran estos dos mil pendejos y este pendejo tragara, sacara un bar y estos güeyes. O sea, parte del como que me hice una pausa ahí sin escuchar, quitando el sonido. Y dije, güey, estos somos changos haciendo ruidos, haciendo, creando como un efecto en otros changos para que un momento, ¿no? Hasta la ciudad así es una locura. Allá afuera hay millones de personas haciendo mil cosas, aviones pasando. Pero en este momento, en este espacio, en este lugar, están, está pasando esto. Y de eso va, ¿no? Pues yo creo, sí. Pues va a venir Bad Bunny a volverlo con chingo de raza. Está chingón, güey. Güey, tuvo que abrir otra fecha. Qué chido. Para lo mismo. Sí, está increíble, güey. Fíjate que yo con mis roomies justo a veces pienso que estoy loco, ¿no? Porque les estoy diciendo, güey, es que el humano o los seres vivos, pero sobre todo el humano, porque yo soy humano, según, tenemos una relación con el sonido muy rara. O sea, y aquí meto así un pedo filosófico y todo, ¿no? De que dice, por ejemplo, Sergio Chalvidake dice que no hay definición para la música, como en el mundo tangible, ¿no? Para el sonido sí la hay. Entonces, ok, si la música solo es sonido, pues qué chingados. Lo mismo me pasó ahora que fui al Tecate para el norte. Estaba viendo ahí a Temin Pala. Dije, no mames lo que este güey hace. Que solo es acomodar los sonidos de cierta manera y que lo hace muy bien para toda la masa de gente que está ahí. Y lo mismo ha sido una orquesta. Y componer para una orquesta es que un güey hacía a todos estos güeyes que le rascan unas cajas y le soplan unas cosas. Y es como, sí, es como, es esta, es increíble. Es una, es una cosa rarísima. De hecho, por ejemplo, también con, por ejemplo, con mi gato. Me acuerdo que un día es que son los gatos. Es una onda y he convivido tanto con él que siento. Yo siento, por eso digo que estoy loco, que entiendo lo que me dice o lo que quiere a veces. Y un día descargué por pura mamá de un traductor de maullidos. Y yo sé que no me va a traducir como un, un, al idioma español. Yo lo sé. Pero la aplicación te dice, güey, nosotros medimos la frecuencia y comparamos las frecuencias con los estados de ánimo del gato. Entonces, ok. Cuando el gato está ronroneando y maulla, el traductor me dice, güey, te amo, ¿no? Es posible, porque cuando los gatos ronronean o están muy, muy nerviosos o están muy contentos, o están muy contigo, es contigo. Y otra era, bueno, más bien, había leído que los gatos como que solo utilizaban sus maullidos con los humanos y no entre otros gatos. Y fue como, mira, o sea, entonces, bueno, no lo sé, ¿no? Aquí es mi debraye. Entonces, los gatos con el sonido y con los humanos se comunican y lo mismo. Entonces, el humano sí tiene algo muy específico con el sonido. Y digo, los músicos estamos ahí metidos, como mencionas, rascándole algo, soplándole a unas cosas. Sí, pegándole una percusión. O picando botones, haciendo rueditos, lo que sea, ¿no? Lo que sea, y eso al mismo tiempo le mama a la gente y es algo que no es comprensible, ¿sabes? O sea, la música es así ya. Si me mueve esta rola de reggaetón, vete a la verga, que me va a mover. Siento que es un, y ya nada más para terminar lo que quería decir, siento que esa ruptura que existe o división es por los, por el, ajá, por los puristas, por el mundo académico, por el mundo conservador y los no puristas. Sí, y fuera de la academia también está en la banda más tradicional y no tradicional. En el jazz está esta banda muy aferrada. Es como, güey, John Coltrane ya se murió, güey. Está muy cabrón, lo admiro, está bien chido estudiarlo y conocer su contexto y su sonido. Está muerto. Ya sabes, ya fue, güey. Y aparte, güey, yo no soy negro. Ajá, güey, ni vengo de un contexto. Muchos de ellos estaban en la guerra. O sea, está padre tomar la esencia y su búsqueda, que está muy relacionada. Yo lo veía más, yo viniendo del mundo un poco más del rock, del metal, toqué una banda de metal un rato y ver esa escena. Y veo que todo es lo mismo. Es que no es tan difícil. O sea, somos iguales. Es lo mismo. Está chido. Y es cierto como que por lo menos a mucha gente, y en mi caso a mí me pasó como que busca cierta identidad como adolescente. Sí, sí. Y luego tienes, tengo 34 años y cumples 40. Sigue siendo un adolescente tardío que sigue aferrándose a nosotros somos los punks y ustedes los hemos. Es como güey, no. Güey, los hemos ya murió. Ahora son godines. Ahora son godines. Está chido ese tren. O sea, sabes? O sea, como que ese rollo de ser purista y ser acaecer, como que es como una onda de querer pertenecer a algo. Pero es algo que ya tratas, como te digo, en terapia, güey. O sea, no tiene que ver con la escuela. Desgraciadamente, esa banda toma como estos roles y se ponen esa autoridad. Y es como nosotros sí y ustedes no. Y es como dude. Somos músicos. De hecho, hace poquito, creo que creo que sí la viste. Subí una historia de una violinista con boteando justamente. Y el violín, bueno, el estuche decía para los boletos de concierto de Bad Bunny. Sí, es de güey, ten. Es más, te voy a grabar. Y me acuerdo que la grabé y por ahí recibió un par de respuestas que no tienen nada de malo. Es la opinión de cada quien. Y yo sé que también están bromeando conmigo, no? Pero, por ejemplo, recibió una que era la traición o tragedia para tú. Y pero fue de bueno, no pasó nada. Si o el meme del niño tocando Nothing Else Matters y hay fe en la humanidad. Sí, sí, sí. O de un chavo ruco, no? Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Es como aguas con los chavos rucos. Todavía la rifamos. Red flags. Pero al final de cuentas, y te digo, yo se lo menciono aquí, mis rumies, es como. Güey, al final de cuentas es puro perro sonido. Sí, sí, sí. Y yo creo que si estás como en este trip mental, lo que corresponde es como aprovechar estos espacios. Eventualmente con quien compartes música, con quien trabajas, tienes estudiantes. Sí. Es compartir esta idea y abordarla de entradas de ti hacia ti. No querer imponer tampoco. No. Si no le gusta, pues no. O si piensa así. Pero creo que uno le da más tranquilidad y más apertura a su experiencia dentro de la música. Y está chido. Y si tienes algún estudiante que se acerca a alguien mucho más chico, un adolescente que esté en su búsqueda. Pues le puedes transmitir esta idea y le vas a quitar de muchas broncas. Sí. Yo llegué a estas conclusiones que a este lugar, pero la pasé mal, no? Antes con esto aquí arriba. O sea, yo quise entrar a las escuelas, veía los requisitos y se yo ni de pedo. O sea, güey, si puedo tocar lo que me piden para entrar. Para qué entro? Sí, güey, yo quiero rockear, güey, yo quiero hacer este rock, güey. Y ahora toco el sax en una plaza, no? Pero todo chido, güey. Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok, ok. Este me pasó. Estaba el sábado en una plaza tocando y dije, güey, yo quería estar en el foro sol. Aquí hay abuelitos grabándome. Cómo estaría el Carlos de 13 años escuchando esto? Estaría orgulloso, güey. A huevos. Luego hablo con él a veces y es como, güey, seguimos en estas. Nos va chido. Lo hacemos media, lo hacemos lo mejor que podemos. A la gente le gusta, al parecer. Este, además. Eso, eso, eso está verga, porque a veces. Bueno, yo, por ejemplo. Digo, vergas, cuando voy a tocar cuando yo quiero. Y digo, como yo quiero, no? Y luego es de, güey, ya estás tocando bien, tranquilo. Ya eres, güey. Ya eres un como tú, güey. Sí, es como. A ver, el Ayrton de 15, 14, estaría feliz. Sí, sí. Va bien, va bien. Entonces, sí, yo creo que hay que. Hay que pensar como de dónde vienes. Qué quieres y qué estás haciendo y para qué. Porque al final de cuentas es para ti, por ti. Sí. Para nadie más. Entonces, verga, güey. Yo no dejé la prepa para estudiar música. Me hubiera gustado dejar la prepa. La neta. Sí, yo la dejé y la acabé como a los 24, güey. Sí, sí. La postergué mucho y bueno. No vale más. Pero es que fíjate que, por ejemplo, yo estando en la Olin, hay varias personas que me dicen. No, más bien, ha habido casos que no pueden estudiar la licenciatura porque no tienen la prepa escolar. Y es como yo, bueno, qué bueno que la hice. Pero ya cuando los veo y que la pueden sacar en seis meses, es como, no mames, hubiera hecho eso. Digo, no me arrepiento de haber cursado la prepa porque de ahí son mis mejores amistades también. Pero sí fue como, pude haberme evitado mucho tiempo. Sí, yo en ese momento dije, la hubiera acabado antes y después iba a entrar a la escuela de música. O sea, igual nunca estás como tan conforme. Sí, sí, es horrible. Pero es como fue. Sí, y se disfrutó y estuvo muy chido. Y todo bien ahorita. Sí, pero es un ejercicio sano al voltear a ver al uno del pasado y decir, ah, pues ahí vamos, ¿no? Está verga, güey. Bueno, anoté unos poquitos temas y quería preguntarte sobre de estas banditas en las que has estado. Ahorita estás tú de base con Blues Rocket. Ok, podemos empezar por ahí, que es donde nos conocimos. Ajá, por ahí nos conocimos. Pero me acuerdo que el sábado que nos vimos en una fiestecita, con ellos justamente, me mencionaste algo de un trío. No, de un quinteto. ¿Era un quinteto? Ajá. Ah, ok, ok. Entonces, ajá, me gustaría que platicaras un poquito de esa experiencia. Pues, ¿en qué proyectos ando? Bueno, los Blue Rockets, justo ese año que estuve en esta escuela, estando en ingeniería, conocí a Ulises, el director musical. Ok. Él daba clases ahí y pasó el tiempo, me vio en la red, me salí. Y seguimos ahí en contacto en redes, vio que tocaba el sax y me invitó a tocar con los Blue Rockets. Tenía una sección de alientos, tenía una sección de coros, dos guitarras, bailarines. Era un gran show. Ok. Sigue siendo un gran show, pero... Sí, por COVID. Pero como que se redujo el rollo, ahorita. Pero en ese momento me dijo, oye, le das al alto. Y yo estaba agarrando más el tenor y dije, pues, vamos, le damos al alto, ¿no? Y empecé a llegar ahí de sección y me obligó a estudiar. Me acuerdo que Ulises ha sido un personaje muy importante para mí en mi experiencia musical de últimamente. Ok. Es alguien a quien le tengo gran estima y respeto y admiración. No, bueno. Este, es chido. Muy chido. Este, porque me acuerdo que llegué a los ensayos y no la daba con el sax. No, tampoco, o sea, toda la fecha, ¿no? Le sigo así, se hace lo mejor que se puede. O sea, pero neta estaba y me decía, güey, échale más ganas. Le dije, güey, si te funciono, pues si no, dime, no hay bronca, ¿no? O sea, ahí muere y pues, pero... O sea, como que creyó en mí y al final ahí seguimos chambeando, ¿no? Yo me gusta el trabajar también por este lado, pues, con lealtad, ¿no? Así de, pues, vamos a darle y vamos a entregar, a hacer las cosas con todo. Con todas mis relaciones en general, profesionales, personales, lo demás. Creo que es parte de lo que me decía la música, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esa ha sido una parte. Y ha sido como, pues, trabajo, proyecto, o sea, como que algo, como que lo veo así, como que me he impulsado y está chido. He aprendido mucho con ellos. Bernardo, el guitarrista, fue mi maestro en la fermata. Ok. Y lo puedo decir, creo que sí se lo dije a él, no me caía bien. O sea, como que, y si no, y si lo ve, pues, chido, Berni. Se te quiere. Me cae muy bien, es más un tipazo. La onda. Pues en ese momento yo era más joven, no le entendía, estaba en el desmadre, echaba la hueva en la clase. Me sorprendió. Ajá, y era como, ajá, ¿sabes? Y después me lo vine a encontrar, ¿no? Así de repente, ah. Un momento. Un momento. Estamos. Y me pasa una gran persona. Entonces, como que me ha enseñado cosas a nivel personal, ¿no? A nivel musical, pues, también, mucho. Entonces, estoy, pues, ahí con ellos que estamos, ¿no? Que, pues, le echamos todos los kilos. Es un gran proyecto. Estoy con este quinteto de jazz, que es una onda académica. Yo estudio con un maestro que se llama Alejandro Varela, que tiene una comunidad de músicos contemporáneos, de música contemporánea. Ok. Yo llegué con él hace como cuatro, cinco, seis años a estudiar improvisación. Y de repente me empezó a dar entrenamiento auditivo y teoría musical. Me metió al programa de clásico del Trinity para teoría, para certificarme. Y tiene forma de ensambles dentro de la comunidad, bandas y todo ese rollo, desarrolla proyectos. Y, bueno, empezamos, entré con este quinteto hace un par de años. Ok. Y es de historia de los estilos del jazz. Lo que hacemos es ir revisitando como, pues, toda la historia del jazz, con investigación, con biografías, a montar un repertorio y hacer arreglos, ¿no? Sobre eso. Y ahorita estamos, estamos en los setentas, si no me equivoco, en la parte de fusión, a vanguard, montando hasta Frank Zappa. Y estamos como viendo esa parte del jazz. Y está muy interesante. Me ha enseñado muchísimo. Justo de esto que platicamos ahorita, de conocer el contexto, ha sido a través de este maestro. Ok. De estos compañeros y de esta música, que es el jazz, ¿no? No me considero jazzista, pero es lo que estudio, practico y como que voy para allá. Y eventualmente el proyecto, la idea es que lleguemos al jazz contemporáneo, siglo XXI. Sí. Y nos convertamos en una banda de jazz contemporáneo, música original. Que hagamos nuestras rolas. ¿Cómo vendría siendo el jazz contemporáneo? Porque ya no es jazz fusion, ¿así? No, el jazz, o sea, sigue existiendo. Sí, sí, sí. Sigue habiendo esta mezcla. Es que está el jazz fusion y el jazz rock. Sí. Y el jazz contemporáneo, el día de hoy, está muy de la mano con la música, con el clásico contemporáneo, ¿no? Dentro de la improvisación libre, dentro de la onda de las texturas, de la onda espectral. También hay una gran fusión entre el jazz contemporáneo europeo y el metal, buscando estas rítmicas. O sea, ¿es una onda tipo Letouche? No conozco. A ver, como Charles Mingus. Ajá, Mingus, pero más adelante, digamos. Un poquito después. Ajá, toda esa banda que era el avant-garde, se evolucionó en otras cosas, en una región de Estados Unidos. Y del otro lado del charco estaban pasando otras cosas. Y se han ido mezclando, y el día de hoy, pues sí hay muchas, como que se han abierto mucho las variantes. No sé a dónde le vayamos a tirar con esto, pues está el post-rock y el mad rock y todo este rollo que se fusionan con ondas de jazz, improvisación, con sectores de masas sonoras, cosas así. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva. Pero el día de hoy, entiendo que está muy por ahí. Es un mundo que apenas estoy conociendo, la onda del free, la onda del improvisación. O sea, no estoy tan metido en eso, me gusta. Me gusta hacer, así, crear discursos, buscarle sonido al instrumento, empezar así como a experimentar con otras cosas fuera. Pero lo que he hecho es rodearme con gente que está muy clavada en eso, que está haciendo cosas muy cabronas. Hay una escena de eso, ¿no? Mis compañeros de ahí tienen varios proyectos que valen mucho, mucho la pena, que están experimentando con esa parte. Y tienen muchas influencias. Está locochón. Esa es la tirada con ese proyecto. Ahorita es algo más académico, digamos, más parte de una clase. Pero tengo las vías de que sea mi proyecto principal. Acabo de terminar mi relación con una banda con la que estuve como cinco años, que es Terror Culero. Ok. Terror Culero, sí es cierto. Terror Culero. Está la música en las redes, es una gran banda, son unos grandes músicos, unas grandes personas. Yo los quiero mucho a todos, todo bien. O sea, solo como que yo ya llevo un momento en que la parte de como de logística y todo ese rollo, yo me costaba mucho ya trabajo. Sí. Y pues como que son una onda como de ideas diferentes, digamos, de maneras de organizarnos. Sí. Pero con esa banda igual, la onda era hacer funk rock, pero experimentar con el sonido, no caer siempre en el cliché, aunque caímos en un cliché de todos modos. Pero mucho, mucho, mucho era de jam del momento y era una onda muy visceral de repente y experimentar. Y ahí fue cuando empecé con esta onda de vamos a ver lo visceral, a gritar con el rollo. Multifónico, ¿no? Ajá, sí, hay varias rolas con eso y a quitarme la que hice el escenario. Sabes, esta adrenalina, a darlo todo en ese momento. Y fue una gran experiencia porque conecta, conectamos mucho con la gente, ¿no? Digo, no, fuimos una banda súper, pero cada vez que nos presentábamos, tanto nosotros como el público, o sea, casi que pedo, ¿no? Así que era muy divertido vernos y era como que un rollo así. Qué chido. Entonces ese es otro proyecto en el que he estado, ¿no? Y están las cosas que hago, pues yo solista, digamos, ese día que nos vimos, venía de un, de una chamba, andaba a una fiesta y yo andaba trajeado. Pues toco en eventos, toco en plazas, el sax romántico, bodas. Y me digo, me gusta también, o sea, la neta voy y lo hago con lo mejor que puedo, ¿no? Porque luego hay mucha banda que da clases o que toca en este tipo de huesos o lo que sea, que también es como, es como, güey, pues estás en ese momento, en ese lugar para estas personas, pues sonríe, ¿no? Vístete bien, porque, o sea, pues échale ganitas. Y es lo que he aprendido también, ¿no? Estuve durante tres años tocando en una barbería en Polanco. No, anchas. Con pistas, ajá. Wow. De estándares y me ponía a estudiar y todo ese rollo. Me encontraron, nos encontraron tocando en la calle a un amigo y a mí. Esa es otra historia también. Tengo muchas historias así como. No, hombre, estaba riquísima, güey. Pero sígueme diciendo, sígueme. Ajá, y como que de ahí empecé a ver esta parte que se dice, oye, pues aquí puedo generar un ingreso, puedo practicar, está chido. Y aparte me gusta, ¿no? Ese día toqué en esta plaza y pues acercaba a los niños, acercaba a los viejitos, toqué a los celulares y la van a sacar viendo. Pues ese es el rol que te toca en ese momento. Exacto. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Lo haces bien, echas ganas, pues le bajas. Fíjate que algo que quisiera aportar, bueno, dos cositas, ¿no? Por ejemplo, igual en esta clase hablábamos de cómo se vive un ritual cuando vas a ver a una orquesta, ¿no? Que el ritual, igual que en la misa, ¿no? El ritual en la orquesta es ir al concierto, te sientas, sale un güey con un violín, aplaudes, sale un güey con un palito, aplaudes, afinan, aplaudes. A veces empieza, te calmas, pasa el primer movimiento, toses, segundo movimiento, toses, acaba la obra, aplaudes, vámonos a comer. Y ya, güey, o sea, ese es el ritual que muchas personas van a vivir a un concierto de orquesta. A veces ni siquiera van a escuchar, güey, realmente. Ahora, a lo que voy es de que este tipo de música que no debería, también causa emociones. A mí muy cabrón, de repente estoy escuchando Tchaikovsky o Skraven, que digo, oh, no mames, eso está muy chido. Pero lo mismo ahora con una banda, por ejemplo, un quiteto de alientos o un dúo o un trío, que lo vas a escuchar y aparte ellos, o bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes, que te quitaste la playera y que hicieron de mil cosas y que la gente lo sintió. Yo pienso que eso debería ser, eso es más real que lo que se vive en un concierto de orquesta. Sí, yo creo que es lo mismo, o sea, solo son experiencias distintas hacia gente distinta. Sí, pero me refiero a justo eso, o sea, me refiero al público, porque si estuviéramos donde Mozart, por ejemplo, cuando Mozart a veces aplaudía en medio de los movimientos, porque era la música en ese lado del mundo y en ese momento de la historia, ¿no? Entonces era como bravo, sí, está muy chido. ¿Y por qué ahora no? Pues sí, quién sabe, no sé yo qué se debe a esa parte. Yo sé, yo digo que es por lo purista, o sea, de no, no, no aplaudan, porque estás escuchando una obra de arte y dices, güey, cállate, no mames. A mí me causa emoción, yo quiero, me emociona, güey, ¿sabes? Pero este tipo de rituales te reprimen y en otros conciertos como este tipo de música, que es muy diferente, pues está más chido sentirse, verga, ¿quién sabe qué hizo ese saxofonista? Que está pasando, pero se voy a escupir por allá y le está pegando bien macizo y le está rascando. Y está chido, realmente, es otro mood, ¿no? Pero me gusta, está muy genial, güey. Ahora te quería preguntar de la parte de la, no, más bien, algo que quería también decir, es que ahora que te vi el sábado, me acuerdo que, pues estábamos, estábamos pendejeando, ¿no? Estábamos sacando ahí las rolas, orejeando, ¿no? Pero está muy chido, a mí me gustó mucho porque de repente tú agarrabas el sax, el sax, perdón, y te pones a tocar, güey, y decía, no mames, este güey está creando, está tratando de crear un diálogo con lo que está escuchando. Está verguísima, porque hay muchos músicos que no podemos hacer eso, güey, ¿sabes? Muchas veces no, no se puede y es como, oh, necesito un papel, dime en qué tonalidad está. No, no sé, por allá hay un do, agárrate, ¿sabes? Entonces, de la parte de la improvisación, ¿sientes, o más bien, este tipo de momentos como el que acabo de mencionar, es cuando lo debes de sacar o tú piensas que la improvisación sí debe ser muy, muy, muy estudiada? 50-50. Para mí, mi maestro, el que me enseñó de niño, sacamos temas, sacamos estándares, así, o el blues, y sacamos, así como, me enseñó esas cosas, y él era, pues él tenía, está en sus veintitantos, él era estudiante, y pues sacaba de ahí, entonces se ponía él a improvisar, ¿no? Es un saxofónico. Yo lo veía, decía, no mames, que cómo, así, o sea, sí, ya sé cuál es Dorre, a mí ya sé ese pedo, pero qué pedo con esto, yo tenía 11 años, y era como, qué pedo con eso, ¿no? Y él me decía, no, mira, cópiame, ah, pues mira, desarrolla, y a mí lo que me gustaba, y desde a la fecha, es agarrar esa cosa, y hacer como, a ver qué pedo, ¿no? Para mí es una manera de aproximarse a la música, al momento justo, la improvisación se estudia, es como la composición, es un estilo de composición, y hay mucho análisis, y hay improvisadores muy chidos, hay gente que nada más aprende leaks y cosas, así, nomás copias como, pero no te dice nada, y va de la mano, ¿no? Para mí, en mi experiencia ya como más personal, es como justo el sentirte parte de algo, el saberte parte de algo, qué es lo que necesita este momento, qué es lo que puede ser divertido, o qué es lo que puede ser interesante, o qué es lo que puede causar cierta reacción, o es momento del silencio, que eso es lo que, el pedo del saxofonista es, a ver, calla ese güey, ¿no? ¿Por qué? Y el baterista. Sí, a ver, dile a ese güey que ya su solo ya duró mucho, que ya están cantados, ¿sabes? Sí. Pero justo, y para mí es un mundo muy bonito, de una manera muy chida de interactuar con la música, ¿no? Como esta espontaneidad, esta búsqueda, estando desde una plaza hasta un jam, hasta algo más formal, el conectarte contigo, ¿no? De entrada físicamente, cómo está tu cuerpo, conectarte a tu mente, a la técnica, el sonido, todo lo que practicamos todos los días, y de ahí, a tu alrededor, ah, lo estás tocando, pues igual te estás, ah, se está acercando la banda, ah, mira, se está moviendo, ah, ok, queremos generar, estamos generando algún diálogo, pues no solo con mi cabecita y con mi ego, ¿no? Sí, claro. Pues con el escucha, sí, y pues parte de esa onda, de esa onda de la impro, pero para mí es eso, ¿no? Para mí eso es parte del ritual de la música, es como los rituales son para generar algo y como generar esta comunidad, ¿no? Así bien hippie mi pedo, pero pues es algo así. Entonces, pues se practica de entrada, ¿no? En la historia de improvisación es un pedo muy psicológico, de repente te tienes que afrontar a ti mismo, a tu inmediatez, a tu impulso, saberte refrenar. No, y algo que dijiste hace rato muy, muy cabrón, saberte escuchar. Sí, 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 es perro, ¿no? Eso es muy difícil. Sí, el por qué, vas a tocar por qué. Quieres impresionar, quieres así que todos digan, ah, estás muy, o estás aportando algo, o vamos a hacer algo cagado, vamos a echar un desmadre a este güey yo así para ver qué pedo con este momento, ¿sabes? Es como... Espérame dos segundos, se cayó la ventana, la cortina. Ok, ok. Pero la improvisación, no se me olvida, es que quiero agregar algo. Ok, ok, ok. Bueno, ah, bueno, sí, hubo un pequeño corte, pero estábamos hablando del impro. Algo que quería agregar y de cómo, y aparte de no solo la música, sino con otra rama, y va, bueno, yo siento que va muy acorde con todo lo que hemos estado hablando y sobre todo contigo, que te estás dedicando mucho al jazz. Últimamente, sobre todo esta pandemia, creo que han sido los dos años de mi vida en los que más he consumido contenido de YouTube. Antes no lo hacía, antes nada más ponía música y ya. Entonces, he consumido mucho podcast, por ejemplo, y muchos comediantes. Yo creo que... ¿Tú también? Sí. Yo creo que por sentirme solo, porque hubo un momento donde estuve solo y solo quería reírme. Sí, por dos, sí. Mucha soledad. Sí, sí. A mí, justo en esta pandemia, me volví fan de muchas cosas de stand-up, de Seinfeld. Sí. Tiene un programa, el Comedian Sin Cars, Green Coffee, no sé si lo has visto. Green Coffee, no. Jory Seinfeld, y entrevista a otros comediantes. Ok. Se suben a un carro, así súper cabrón, y van a tomar café, y se van a una cafetería. Ahora sí. En alguno, entrevista, no sé si fuera Chris Rock, o uno de estos comediantes, eran súper chidos, y le decía que los comediantes, y los músicos, somos como simios y monos. Somos lo mismo. Ajá. Como que nos vemos unos a los otros, es como, a mí se me hace cabrón esos güeyes, porque es un güey diciendo cosas, contando una historia, generando una narrativa. Exacto. Y tiene a todos así, y además te hace reír. Justo, güey. Y, por ejemplo, yo lo veo muy cabrón con, por ejemplo, a este que está mi rumi aquí. Ahí por si escuchan ruido, es irra. Pero, no, no, bueno, no creo que se importe, no creo que se escuche mucho. Pero a lo que iba a decir, que, por ejemplo, con la cotorrisa, y a mí me gusta este tipo de humor, porque esos güeyes, como mencionas, están diciendo algo, están creándote una historia. Todo el tiempo. Y de repente es absurdismo, al nivel que te quedas de verga, que esto güey, este güey acaba de decir eso. Donde saca tantas pendejadas. Exacto, güey, es como, eso no es fácil, güey, ¿sabes? Y yo lo veo, y lo asimilo, o más bien lo igualo, a los jazzistas. Porque estos dos vatos, en este caso, la cotorrisa, o cualquier otro comediante, como quieran, están platicando, están dialogando, ¿no? Están aventando ideas, rebotando. ¿Para qué? Para que te dé risa. Ok. Entonces, esos güeyes están improvisando, pero para llegar a ese nivel de improvisación, tuvieron que hacer muchos sketches, o no sé, tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer, armar su repertorio, como en nuestro caso. Y los músicos somos lo mismo, güey. Entonces, cuando lo ves, tal vez eso podría estar bien, aplicarlo al instrumento, pero en el mundo clásico, eso no se puede, porque tienes que tocar la obra, como está escrita. Pero en el mundo jazzístico, en el mundo donde vas a palomear, a echar el palomazo, vas a botear, eso sí se puede, y puedes estar dialogando con los otros instrumentos, y ver que salga algo muy chido. Pero para llegar a eso, está muy cabrón. Pues es raro. Además, lo que aprendí un poco de la historia de jazz, es que muchos jazzistas tienen escuela clásica, tienen esas tablas, tienen esas formas, hasta la misma búsqueda, eran amigos, así en los del siglo XX, eran amigos los compositores del mundo académico, y los del mundo del jazz. Es que no estabas separado. No, no, los separamos aquí, y más aquí en México, que estamos medio güeyes, para las, como que, he estado un adolescente que te decía, yo así lo percibo, pero se fascinaban los unos a los otros, tomaban cosas, o sea, y el día de hoy te acercas a lo académico, y dices, ah, lo jalo para acá, y lo voy a aplicar en mi composición, en mi improvisación, en las mismas técnicas de partituras gráficas, de todo este rollo, que ya es también viejón, pero se usa en los dos mundos, por así decirlo, son lo mismo, es el mismo pedo, entonces se puede tomar, lo que te da mucho la escuela de un conservatorio, una academia así, es como esta disciplina, este orden, esta forma, esta percepción, que te despierta mucho, que si después te lo llevas a aplicar a otro lado, pues el mundo es tuyo, y está súper chido, pero muchos, 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 estudiaron, estuvieron en orquestas, estuvieron en las dos partes, parte de los más académicos, de la teoría, y todo ese rollo, pues se basa dentro de lo mismo, al final, está esta historia romantizada, del jazz, de abajo, y de la raba, y es como, pues porque los discriminaban, y sigue pasando, pero, pero venía un pedo social, bien culero, venía de la esclavitud, ajá, pues no, pero bien, ya después, o sea, era por el contexto, pero, las ideas, pues eran gente igual educada, o sea, gente igual de leída, pues para pronto, no, sí, de hecho, yo me atrevería a decir, que toda la música que es, ¿cómo decirlo? Digamos de, es que, ¿cómo decirlo? Toda la música que no es clásica, tanto en Latinoamérica, como en ciertas partes de Estados Unidos, son por querer encontrar una identificación, ¿sabes? O sea, ellos, pues venían de un contexto histórico, muy ojete, o sea, es una historia de la humanidad horrible, ¿no? La parte de la esclavitud, y luego viene el gospel, y viene el R&B, bueno, el rhythm and blues, luego viene el jazz, y el blues, y todo, bueno, el blues, no tanto, un poquito más el jazz, y son culturas que no se identificaban con la música de los opresores, ¿sabes? Entonces, güey, yo quiero tocar mi música, así salió el reggaetón, el reggaetón salió de Puerto Rico, porque los güeyes querían hablar de drogas, querían hablar de sexo, querían hablar de los problemas del barrio, y la burguesía, pues decía, ¿sabes qué, Poli? Esa música me la eliminas, y la policía le llamaba música underground al reggaetón, güey, entonces es más punk que el punk, igual la capoeira, la capoeira fue, si no mal recuerdo, fue un género musical que se creó para poder aprender a defenderse, pero sin que los güeyes supieran que estaban aprendiendo a eso, ¿sabes? entonces es como, hay algo ahí que va de la mano, igual en Brasil, por ejemplo, Héctor Villalobos tomó partes del folclor, o sea, del pueblo, de la música del pueblo, con la música académica, la música clásica, los juntó, y ahorita es parte de la identificación de Brasil, ¿sabes? entonces no hay separación, güey. Sí, yo creo que es un sano, preguntarse esas cosas, y tomar una postura más sana, no ver los grandes compositores, así, Mozart, Beethoven y Bach, ¿no? Y ya, y ya es como, o sea, sí está chido, si hay que estudiarlos, pero ¿por qué son alemanes? Sí, un momento. Hay que tomar en cuenta esas ideas de que no solo se conquista con las armas, sino también con las ideas, también a través de la formación, la educación, la escuela, la academia, los conservatorios, ¿cuándo se formaron? ¿Dónde se fue? ¿Para qué se formaron? ¿De qué se trata? Por ejemplo, hace poquito vino un guitarrista argentino que está especializado en folclor y tango, de allá de su país, ¿no? Entonces yo le pregunto a la escuela, a la academia, ¿agrega a Piazzolla como parte de la academia o lo ven como música? Aparte me dice, ahorita, hasta apenas ahorita se está anexando como estudio, pero cuando Piazzolla estaba vivo, no, era, era folclor y ya, ¿sabes? Y fue, ah, mira, y hoy en día uno lo tiene ahí bien, bien adorado y todo, que sí era una chingonería, ¿no? Pero, pero hay que entender todas esas partes. raro, raro. Y lo mismo que dicen del reggaetón, Y decían antes del rock y decían antes del punk, y eso es lo mismo. Pues la música de la mayoría y todos somos la mayoría. Sí, totalmente. Es como, como lo que dice el abuelo, el abuelo Simpson, dice, lo que me pasó a mi época le va a pasar a la tuya. Te va a pasar a ti. Sí, no pasó. No es cierto, pero sí es cierto. No te voy a decir, pero, pero sí, güey. Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esa parte de estar dialogando? Bueno, más bien, tú empezaste apenas también a consumir mucho contenido en internet. Sí, es raro porque sí, sí, me empecé a clavar un poquito más en igual en algunos podcast, en algunas cosas, en ver como que hay un otro mundo en el Tik Tok. El Tik Tok está bien cabrón. Sí, sí, eso te iba a preguntar. Le entraste chido al Tik Tok? Pues apenas, o sea, lo abrí. Es una historia también chida, porque empezó la pandemia y mi mamá, mi mamá hacía Tik Toks, pero ya no ha hecho. Ah, la verga. Pero mi mamá hacía con una amiga suya, como que están así las dos y se ponían a hacer como doblajes. Ok. Es una joya, mi madre. Sí, es una gran actriz. Este, y me decía, no, mi hijo, bájalo, pues estamos, nos tocó, este, como esta primera parte de la pandemia, yo viví en su casa, estamos juntos, departamento amplio, entonces estaba de un lado, yo del otro y la verdad es que estuvo muy chido. Este, y me dijo, bájalo, y yo lo bajé y vi tantas cosas que me abrumó y no lo pelé, ¿no? Hace un par de cosas, como una dinámica para algo de la banda y así, y subí un par de cosillas que hice y nada. Y de repente, pues me grabo practicando, hago algunos lives en Instagram, o me grabo en los eventos y así, y empecé a subir como pedacitos. Y hace poco, platicaba con David Schmidt, que es un cantante, que tiene un proyecto de synth pop, muy chido, con el cual voy a participar en su EP pronto. Le cayó ya el estudio, estuvimos viendo, escuchando las rolas, viendo las ideas y todo este pedo, y me dice, güey, métale ahí, está chido. A mí me han salido, he conocido estudiantes, otros músicos, o sea, me han salido producciones, cosas ahí, de estar subiendo contenido de TikTok, y no te quita nada. Y fue así de, ah, pues lo voy a intentar. Y ahora, la semana pasada fue eso, ¿no? Empecé con algunas dinámicas, y está chido, está cagado. Así como, pues me escribió un venezolano, que oye, ya qué pedo, ¿no? Pues acá sí, y no es como, pues está chido. Digo, no pienso ni hacerme famoso, ni rico, ni números, y eso me vale, pero está divertido. Pero es que fíjate que, y justo también aquí lo había notado, como, ¿qué pensabas de las redes sociales? Bueno, como músico, ¿no? Como herramientas, más que nada. Bueno, yo las veo como herramientas, y una vez me metí a Facebook, digo, a TikTok, y subí unas tres cosas del podcast, pero ya no he subido nada, me da hueva, la verdad. Me da hueva la red, en redes sociales, casi no me meto a Facebook, a Instagram, ya estoy evitando meterme en Instagram, pero WhatsApp tampoco. Bueno, a lo que iba es de que, al Tecate, para el norte del que fui, el del año pasado, me acuerdo que en el cartel había una mamada que decía, ¿cómo decía? Artista TikTok, una cosa así. Y fue de, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, puede ser un güey, o una morra, que sube, su música, por así decirlo, a TikTok, y de ahí te pueden jalar, no mames. O sea, está chido. Entonces, sí hay posibilidades, ¿no? Sí. Y ajá, por eso te quería preguntar, ¿qué opinas? ¿Qué pienso de esta cabrón? Pues yo creo que es un pedo muy nuevo en general. O sea, si nos estamos entrando a esta era digital, ahora el metaverso y los NFT. Verga, Es como, güey, aguanten, banda, ¿no? Esto, sí. ¿Te late esa idea? Pues, pues sí, pues me late o no, pues ahí está, güey. No sé hasta dónde entrarle realmente, pero pues veo que son plataformas. Yo no, hace poco, hace unos meses fui a ver una película de Fellini. Ok. La de cineastas y de los clásicos, todas las escuelas de cines, como ya no me gusta. Fellini. Ajá. Ok. No soy muy conocedor del cine, pero, pero estuvo chido y es una película como muy ágil, no? No, No, como se llama? Sí, soy medio güey para los nombres y las cosas, pero es como cine de culto de los grandes y como una referencia. Ves esa película y ves un chingo de películas que pasan después. Y esto fue en los, tiene película de 60 años, no? Ok. En blanco y negro y el pedo. Y es como que hubiera hecho este cabrón con Tik Tok. Porque es una película muy, hay pasan muchas escenas y escenografías, pero no con After Effects. Como ahorita, no? Así como un río, un río muy chido y muy actual. Además, como lo que dialogaba en la película era muy la misma problemática. Hablaban de la iglesia, hablaban de como una fiesta y como que les no sé, estaba, era como el momento frustrado de un director de cine que quería hacer una película, pero no la podía hacer. O sea, era una meta película, no? Era una película del mismo. Una indie. Ajá. Y estaba, estaba cagado, pero me pregunté qué hubiera hecho este cabrón con Tik Tok. Así que no? Sí, que que pues que hubiera. Pues sí, pues seguramente algo hubiera hecho muy cabrón, Ahí van haciendo cosas interesantes. Habemos mucho haciendo pura mamada, pero pues no sé. Tengo una relación ahí particular con ese rollo. Yo creo que si hay un problema y si son adictivas, si está hecho, si están diseñadas para generarte una adicción, si te trastornan la mente, si es una droga. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Yo en lo personal que tengo una personalidad adictiva, o sea, lo soy. Ok. Este. Pues si me doy cuenta como que de repente me absorbe ese pedo y trato como de ir remediando. Pero pues veo que sí puede hacer mucho daño a las generaciones al estarte comparando este cabrón como músico. Así de repente no mames, te voy a tocar el cabrón y es como yo no hago nada y esta persona está subiendo un chico de contenido y papá, papá y te puede abrumar hasta llevarte a cosas muy, muy oscuras. Sí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que por más que digas es como una droga. No, no, no. Yo la uso. No te está usando. O sea, tú eres el tú eres el tú eres la víctima. Es el capital. Ah, exactamente. Entonces, pues sí, es parte de a mí me ha ayudado mucho. Pues sí, por estar en contacto con familias, amigas, ser comunidad, estar como si me llega trabajo de ahí, o sea, me llegan mensajes de yo tengo mis tarjetitas y. Es como que le reparto en los eventos y es como se meten a mi insta, ven mi link de YouTube. Ahí tengo unas canciones de mis covers y colaboraciones y demás. Es como vamos a hablar de este güey para que venga a tocar a mi boda. Está chido. Este verga. Para eso es. Y por otro lado, pues conocer otra banda y ver qué otras están haciendo otras personas. En un momento fue como frustrante ver como la escena y estos güeyes son chingue cosas y están acá y todos. Y es como tú no sabes detrás cuántos intentos tuvo que hacer para que sonara. Así que tanto le editó. Sí, claro. Y por otro lado, me me aterrizó mucho a ver que soy uno más. Si no soy el siguiente héroe de la música ni el siguiente gran cosa. Soy uno más, un chango más que hace más cosas. Lo mismo. Y está chido. Y dices, no mames, este güey en África toca en perro el saxo, porque hice un compa así en un foro saxo. Ok. Y que tocan eventos, cosas así. Y tiene su línea de ropa. Y es como, ah, pues va. Y de repente a estos güeyes en el gringo que están como dando clases y cursos, cosas así. Ah, no, está muy chido. Entonces es como que pues topar que hay como un mundo allá afuera, fuera de lo que está nada más pasando aquí. Y nada más en ciertos bares y en cierta zona o en ciertas escuelas o en ciertas, o sea, como que ver que hay un. La neta es enorme, no? Hay una gran diversidad allá. Sí, entonces o lo tomas y te comparas y te bajoneas o le echas tantita humildad y dices, güey, está chido, pues yo soy uno más, yo hago esto. Y aparte, por qué no habrías de hacerlo? De repente. Bueno, por ejemplo, también se los platico a ellos, no? Es como en mi conflicto interno está de vergas, es que no, no toco como quiero, tal vez y luego veo videos de gente tocando peor que yo, es de no mames, por qué yo no subo mi las cosas? Y pero si es cierto, güey, la neta, las redes sociales son muy, son muy como muy peligrosas y también el decir, ay, bueno, y yo lo decía, yo lo decía hasta hace poquito. Era bueno, tal vez yo no, yo no controlo el algoritmo, pero lo puedo educar. Nada, ni de pedo, güey, te educa, si el algoritmo devienta contenido muy extremo o contenido con el que no estés de acuerdo y si acaso contenido que te gusta supuestamente, no? Sí, es un enganche y eso es un muy mal, está diseñado, o sea, hay gente, la gente más brillante del mundo está detrás de ese pedo, se está ganando un chingo de dinero y está experimentando con ello para. y con tu información 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 y con tu información. O sea, es un pedo delicado. Y fíjate que, por ejemplo, muchas y lo veo en muchas plataformas, por ejemplo, ahorita YouTube, saludos a YouTube, que los güeyes están tratando de tener una especie de Tik Tok en su plataforma, los shorts, los shorts, por ejemplo, y ya todos quieren tener a Tik Tok, más bien al público de Tik Tok, porque pues ahí están los jóvenes, rompieron durísimo y son instantáneo. Ahí me crea a mí un poquito conflicto. Hace poco platicé justo en Tik Tok en un live con este cantante y soy un live y como que me invitó, invitó a otra cantante y otra, una otra morra, no? Y ahí estaban platicando y me enteré ahí del chisme, no? Que traían de que unos como coaches vocales dan información y otros no? Y pues yo, pues lo que puedo compartir ahí lo sigo teniendo claramente, es como eso, es una herramienta, es un medio, pero a mí lo que me define más como persona es lo que está aquí afuera, el venirme a sentar a platicar contigo, el poder tocar donde tocamos, o sea, mi pedo está afuera. Esta es como una manera de mostrar y hacer comunidad y divertirme un poco y estarme enterando y estarme actualizando. Sí, pero no es la realidad. Y perder el tiempo, pero la realidad no es esa, no? Sí. Y de repente te, de repente te absorbe y te abruma y te la crees bien, cabrón. Y eso es una droga, güey, eso sí está, sí, está cabrón. Yo me acuerdo que con una chica con la que, porque dije una chica, me acuerdo que una persona con la que salí, le dije no, yo casi no me meto a Facebook ni a Instagram. Me dices neta, yo no puedo salir de ahí. Y fue de la verga. Está cabrón. Yo cerré mi Facebook hace un par de años, justo empezando la pandemia. Leí un libro que se llama El enemigo conoce el sistema de una periodista que hizo una investigación muy fuerte. Está muy cabrón. ¿De qué va? De las redes sociales. Pero, pero o sea, de la crítica. Ajá. De qué va, de qué se trata, de la historia, de cómo vienen experimentando con eso desde CAC Academia, los nombres. Y luego salió el documental este de Social Dilemma. Ah, ya. Justo un día antes de ver el documental cerré mi Facebook y el documental y en el y en el libro este te lo puedo mandar. Ahí lo tengo en PDF. Este esta chava menciona a las personas que hacen el documental como ellos también son los enemigos, digamos, ellos también saben qué pedo. Entonces se me hizo y cerré mi Facebook, me abrumé, me cansé de todo ese rollo y lo vuelvo. Y voy a abrir para administrar la página de Tomb Raiders. Tengo un amigo que es Toño. Ok. Y lo uso para eso y para el Marketplace, para ver la página de saxofones por si quiero vender o comprar algo. Para eso uso Facebook. Insta, pues sí lo uso un poco más. Twitter lo cerré porque también era como, güey, qué pedo. Y así como que a mí está muy, muy torcido este pedo, pero yo es raro, muy raro que discuta con alguien por internet. Creo que no lo hago. Ok. Pero me mama ver cómo escuten las otras personas. Los hilos. Ajá. Y es como. ¿Sabes? Entonces me di cuenta que ese pedo es como, güey, pues ponte a practicar, güey. No, espera el tiempo aquí. Está cabrón, güey. Entonces me estaba deprimiendo y estaba cayendo. Entonces cerré Twitter, me quedé con el Instagram, con el TikTok y el WhatsApp, porque es un comunicación. Sí, sí. Con ese rollo. Y me entretiene. El día de hoy es como de repente a las relaciones personales o de parejas. Y es como aprendí mucho de eso. Es como, güey, no es. O sea, lo que pasa aquí no es lo que pasa ahí afuera. Totalmente. Este. Y está cagado. Me gusta subir cosas y mi mamá le da like, ¿no? O sea, todos mis TikToks tienen un comentario de mi mamá y es como, ah, qué chido. Pues para ella lo hago, güey. Así sabes, hago un live y se conecta a verme. Ah, pues igual me ve una persona. Bueno, pues para ella estoy tocando, ¿sabes? Sí. O sea, no eres una estrella, güey, no eres acá. No eres Bad Bunny, güey. Sí, güey. ojalá. Estoy en mi casa, güey. Ojalá y no, no, yo no quiero. No, la verdad no. Qué horrible, güey. Pues bueno, pues es lo de cada quien, pero es que imagínate, o sea, está chido que tengas esa chamba, si así lo quieres ver, no? Pero al mismo tiempo no, porque es mucha gente solicitándote, güey. O sea, tuvo que abrir más fechas el güey. Está cabrón. Pero la realidad es que tampoco creo que tengas que hacerlo, no? O sea, puedes, yo conozco gente muy chida, muy exitosa, que le va muy bien en la música, que, que pues tiene una cuenta y sube de una foto y ya, güey, y no está ahí todo el tiempo ni opinando, ni compartiendo, o sea, y las estrategias y todo este pedo. Pues hay que preguntarse por qué y para qué? Qué quieres hacer con esto? Yo pienso que eso es clave, güey. O sea, por ejemplo, y no me acuerdo dónde lo escuché, pero o sea, no, no ves a, no sé, a Jimmy Page o Robert Plant subiendo Tik Toks, güey, no, pues esos güeyes suben una foto de su, de que ya salió su álbum, porque están todo el rato trabajando en su álbum. Claro, claro. Y tienen a gente que se encarga de eso, no? Sí, y tampoco es necesario que como menciones que te metas y menos si lo haces como para estar interactuando de esa manera como lo hacen en Twitter. Yo no tengo Twitter. Bueno, por ahí anda mi usuario, pero te ha muerto, pero es horrible. De hecho, hay un documental en HBO que se llama 50 Minutes of Shame de Mónica Lewinsky y justo habla de que al humano le crea placer, dopamina, se le crea dopamina cuando ve a otro que es sancionado, como por ejemplo lo ejemplifica muy bien en un partido de fútbol y lo que le pone más feliz y sonríen más rápido a la audiencia es que el equipo contrario falle un gol a diferencia de si su equipo anota. Claro, y debería ser al revés. Claro. Sí, esta chava en este libro menciona como también ese tipo de cosas, la del enemigo que no es el sistema y también habla de que la indignación es lo que más genera dopamina. Entonces si el algoritmo está diseñado a mandarte noticias que te indignen, como el perrito que maltratan, como todo este rollo, ese es un ejemplo muy burdo, por ahí a más malas noticias. Sí, sí. Entonces, y por otro lado lo equipara con el sentido, el sentirte partícipe, el compartir un algo que te haga dar un sentido social y que estás ayudando. Y dar tu opinión. Ajá. Eso te hace sentir, te genera un putazo de droga en la cabeza. Entonces, pues así es como funciona ese pedo. Moral. Bueno, es lo que comentan ahí, no sé. Sí, Y yo me di cuenta de eso y es como no quiero, no quiero, yo quiero ver gatitos. Yo le doy mucho like a muchos gatos, que salgan gatitos y banda tocando y ya. Sí. Y comediantes y pendejadas. Sí. Pero pues lo veo por ahí. Creo que es una herramienta. Creo que es bueno tenerlo. Este, pero no es un necesitas estar, necesitas tener. Creo que está chido tener como ahí para que estén en contacto, para que sabes, o sea, es un evento, conoces a otros músicos, es como, ah, pues ahí está, ahí estamos para cualquier cosa. Pero voy a hablar más de ti, este, pues tu calidad como persona de entrada. O sea, si eres chido, la llevas leve y pues como tu trabajo al final habla por ti, no? Sí, claro. Puedes tener millones de seguidores y mucho contenido y la madre, pero si eres una mierda o la hueva a trabajar contigo, llegas hasta el culo, eres irresponsable o no, pues no te van a llamar, o llegas a un evento y eres remamón, pues no. Sí, no, entonces, de hecho, inviten al trabajo, por favor. sí, saquen, saquen, saquen de Latinoamérica. Pero ese meme está gracioso. sí, sí. Pero, wey, a ver cuántas llegamos. Te quería preguntar, bueno, dos cosas, igual ya para terminar. Algo que nos gusta hacer a los músicos es hablar. Sí, oye, un chingo, un chingo. El pedo de ser multi instrumentista, o multifacético, diría también yo, y también, hay un proyecto, vi un video que tenías, hay un video en tu Instagram, que era de eco corpóreo. Ok. Sí, entonces me gustaría que me platicaras de ese video. Ok. Y luego, bueno, de tu trabajo ahí, y luego de cómo has visto tu trayectoria tocando varios instrumentos, y cómo vergas le haces para meterte en los zapatos de otro instrumento. Ok. Wow. Como que no me percibo así. Eco corpóreo fue un proyecto, o es un proyecto de mi hermana menor. Ok. Mi hermana menor, es una de las bailarines que sale en ese video. Ok. Se llama Desde el Alma. Está sin YouTube, Eco corpóreo Desde el Alma. Se los ponemos. Este, y fue un proyecto para una clase de ella, que tenía que montar una coreografía, como era pandemia y todo este rollo, tenía que ser en lugar de una coreografía, tenía que ser en video, ¿no? Ok. Les dijeron, hagan algo sencillo, este, una pista, y móntese una coreografía, y ahí sí en su casa con el cel. Y mi hermanita se fue con todo, ¿no? Vamos al bosque. Mi hermanita tiene 27 años, ¿no? Pero es mi hermanita. Sí, claro. Este, y como que siempre hemos querido colaborar y hacer cosas juntos, y me dijo, oye, ¿qué onda, no? Este rollo. Y fue un proceso muy interesante, porque yo estaba estudiando teoría musical, un poco de composición con este maestro, empezando así, y fue como, pues vamos a ponernos a prueba, ¿no? Ella se va a poner a prueba como, pues como coreógrafa y bailarina, y yo me voy a poner a prueba como compositor, solo compositor, que igual toqué, este, un par de cosas ahí. Sí, sí. Y estuvo padre, porque pude, puse un par de técnicas, ya hablando más técnicamente dentro de la música, usé esta onda de pitch class, que es hacer una serie numérica, y hacer tu colección de alturas. Ok. O sea, como el método de Julián Carrillo, ¿lo conoces? No lo conozco muy bien, pero tengo entendido que es algo así. Que utiliza, por ejemplo, es que creo que es el sistema binario, que utiliza, por ejemplo, el cero para el do, entonces cualquier cero que veas es un do, pero depende de donde estés la altura, y ya no tienes que estar, digamos, si fuera partitura, ya no tendrías que estar contando los palitos. Ajá. Es algo similar, si agarras como una base, donde cero es do, uno es do sostenido, así como un pedo de, si va por ahí del sistema becafónico. Sí, justo. Que se agarras colecciones cromáticas. Sí. Entonces, como que dije, vamos a ponerlo a prueba con esto, y vamos a también a poner en práctica los procesos precompositivos, ¿no? Yo trabajo mucho haciendo listas, tanto para cuando practico, para cuando, para las composiciones y tal, lo que estoy trabajando con Big Chicks, que queremos hacer una sesión invitando músicos, es un proyecto aparte, para hacer un proceso precompositivo, ¿no? ¿Qué elementos? ¿Para qué? ¿Cómo está el rollo? Entonces nos sentamos, hablé con ella y con la, con otra bailarina, con, y van a platicar, no, pues queremos hacer esto, basado en este poema de Benedetti, que se habla del cuerpo, y el alma, y la madre, que no sé qué, a ver cómo vamos a traducir esto en música. Tiene tantas partes, el poema tiene tantas, son seis, ocho partes, y queremos que cada parte sea como un número, como un, este, ya no me acuerdo, ¿no? Pero, entonces yo anoté, bueno, y esta parte queremos esto, y esta parte queremos otro, y yo lo estaba haciendo en Sibelius, les mandaba el, el audio, y ellas montaban la coreografía, y me decían, está muy largo, está muy corto, métele aquí, sabes que esto está muy raro, sabes que esto está, entonces, busqué hacer algo entre esto, como medio atonal, ahí, usando esta, esta técnica, y algo más, pues tradicional, más tonal, entonces, como que hay este diálogo musical entre las partes, fue un experimento, ellos, ellos se fueron a, a Veracruz, a grabar, a grabar la parte del video, el video lo hicieron con los midis, así, con las maquetas, porque nosotros estábamos grabando la música aquí, la produjo Yuko, Yuko Cornale, que tienen esta productora que se llama One Love, hacen unos live sessions increíbles, y trabajan muy bien, te voy a mandar algo, este, ella se encargó, ella fue la productora musical, con Richie, que fue el ingeniero, invité a Mau, Mau López, que es un baterista, que también multifacético, rock, tocamos metal juntos, pero es ya cero, pero estuvo alguna vez con bailarines contemporáneos, o sea, le hace de todo, es un gran tipo, le dije a Franquito, le dije a Leti, Yuko cantó en algunas cosas, y yo toqué en otras, Franquito, Horacio, Frank, 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 Frank Ultra, sin las redes, no, no, me sé que Horacio Franco, no, 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 eso es así, y el otro es así, así es cierto, es así, no, Frankito es un compañero musical, con quien te compartimos el espacio del estudio, y con Leti también, así se llama mi gato, Frank, Frankito, perdón, gran nombre, este, y bueno, pues ellos fueron los músicos, preparé los papeles, hubo como muy poco tiempo además, así, o sea, como que este trabajo era como para hacerlo en un año, y estar haciendo revisiones y ensayos, y lo hicimos en mes y medio, ok, era pandemia, no, estaba, me pasaba todo el día en eso, no, y viendo Breaking Bad, está bien verga esa serie, está bien, este, pero fue como ese rush, y pues salió, y salió muy bonito, la verdad es que fue, como músico, como compositor, o sea, como esta, pues fue así como, órale, como ponerme a prueba y decir, ah, pues mira, sí puedo hacer cosas, más allá de los ejercicios, o de los arreglos, cuando más pequeñas, hacer algo más grande, como mi primer trabajo, como compositor formal, sí, colaborar con mi hermana, fue bellísimo, así, fue muy, muy bonito, como, escuchar, ver, ver el video, así, la video danza, y los dos así de, wow, no, así de, wey, qué chido, que lo que hiciste con lo que hice, y lo que hice con lo que hiciste, todo padre, y sí, pues fue como esa, esa faceta, siempre me ha gustado la, parte, yo quería, cuando me metí a estudiar música, yo quería hacer música para, para contenido audiovisual, para videojuegos, sigo queriéndolo hacer, y algún momento de mi vida lo haré, ok, este, mucho de mi trip fue con un amigo que es programador, este, el buen Pulitz, ojalá esté escuchando esto, este, y él está, y dije yo te voy a hacer la música, no, y me metí en muchas cosas de ahí, por ahí, no, o sea, y que, porque, porque estoy estudiando jazz, no, porque estoy, sabes, porque estoy tocando esto, pero me llama la atención, me llama la atención, te digo tú, en todas sus manifestaciones, por parte que me gusta es eso, ya después me di cuenta de mis puntos más fuertes, y yo lo sigo haciendo, y hay más tiempo que vida, no, igual, y cumplo 50 años y estoy haciendo eso, hoy estoy haciendo esto, mañana voy a estar haciendo otra cosa, sí, hace 10 años estaba haciendo otra, completamente diferente, entonces, está verguísima, esta onda que es multifacético, y empezar a aprender este tipo de ondas, pues es que, así me, he decidido, y así me ha llevado también, ok, no, y de ser multi instrumentista, pues, no me veo tanto, o sea, toco la flauta transversa, pero la toco muy mal, le echo ganas, de repente la agarro, tengo mis temporadas, pero, y me gusta, me dedico más principalmente al saxofón, esto es, es el tiempo que estuve como con el teclado, hoy puedo sacar algunas cosas, pero pues tampoco, o sea, si he estado acompañando y cosas así, pero, pues me como más al sax, como me muevo uno al otro, es raro, como que yo los veo todos como el mismo, la técnica corporal, obviamente es distinta, pero cuando toco el sax pienso en el teclado, o sea, cuando estoy improvisando, y estoy pensando en los intervalos, a donde voy, a donde vengo, estoy pensando en las, así, estoy viendo un teclado, no, así estoy, está, está particular, fíjate que justo eso, mi roomie que se acaba de ir, me lo contó un día, me dijo, güey, él toca violín, me dijo, va a sonar bien raro esto, y eres la segunda persona a la que se lo escucho, me dice, güey, yo a veces cuando toco el violín, trato de pensar en un piano, o sea, solo es, pues en el piano pones las manos y ya están, igual acá, o sea, solo es poner los dedos, y ya de verga, está perro, bueno, acá porque tienes, también en el sax, tienes que ir buscando afinación, pero está muy difícil eso, está raro, sí, yo lo veo así, sobre todo, para contarte intervalos, y formar acordes, y estar viendo donde, donde, donde que y como, lo, lo, lo puse muy visual, entonces, pues no sé, como que van, van como, de la mano, van de la mano, y como que son etapas, más, hay veces que me dedico más al sax alto, que otra cosa, hay veces que me dedico más al tenor, el tenor, siento que es mi sax principal, ok, pero, ahora estoy agarrando un buen al soprano, y dejé el alto, en año nuevo, toqué en un evento de fin de año, y agarré el alto, y fue así como, ay, no suena, güey, porque lo dejé de practicar, sí, el año pasado, a final de año, estuve tocando en teatro musical, que fue otra experiencia, muy, muy loca, estuve en una obra de, es un musical, que yo, es un mundo completamente distinto, ¿cómo fue su? Con un amigo, está muy chido, fue una gran experiencia, porque, conocí a gente muy linda, conocí a gente muy chida, el director musical, estaría bueno que viniera, ah, sí, claro, que vengas, este, lo voy a decir, a la vida, a ver si sea, quien quiere que seas, pero ven, así, ese güey estaba muy, o sea, escuchaba a todos, corregía a todos los cantantes, a los de las coros, voces, hacía todos, y además a nosotros, y nos iba dirigiendo, y estando al tiro con, o sea, es como, este güey está loco, güey, ¿qué pasa? Y yo apenas me doy cuenta, ¿sabes? Y se fue, estuvo padre, y ahí estaba más con el alto, por ejemplo, entonces me curtí más en el alto, y agarré la flauta, y me sirvió para estar practicando la flauta, y de repente, a las primeras me dijo, oye, si estás en 440, o dónde estás, güey, depende, tú estás en la Ciudad de México, es un constructo la tonalidad, sí, sí, este, no, pero, pues como que, y en esa temporada fue eso, y ahorita viene otra cosa, como que, pues se van, para mí se van sumando, ¿no? En lugar de que te defina tanto, esto eres, y esto haces, y esto tocas, y eres jazzista, y eres rockero, y eres metalero, es como, ahorita esto es lo que hay, ¿no? De hecho, fíjate que, esto último que me mencionas, de cómo catalogizar, lo menciona Leo Brower, en su libro, Gajes del Oficio, Leo Brower es, un guitarrista cubano, y el vato dice, güey, el pedo de la innovación, es de que, aparte de que nosotros, bueno, los puristas, y los no puristas, hacen una división, tratan de catalogar, todo en algo, entonces, cuando alguien quiere innovar, te dice, bueno, eso suena rock, bueno, eso suena tal, y ya no innovas, es como, y eso es muy frustrante, porque, pues, por ejemplo, o lo que mencionaste hace rato, de que de repente se pusieron a tocar, y a hacer quién sabe qué cosas, eso tal vez era, un momento de innovación, y, y si alguien va, y los ve, y es muy purista, dice, están improvisando, y no les salió, o están intentando, improvisar en el estilo tal, y, es como, güey, cállate, están tocando, ¿sabes? que está bueno, como, tener esta parte, como, alimentar una, que una la alimente a la otra, en lugar de justo dividirles, como, ah, bueno, quiero aprender más de este pedo, vamos a estudiar, vamos a practicar, y vamos a llevarlo, me lo, por ejemplo, con el jazz, el bebop, no me entra mucho a mí, el jazz bebop, el bebop, no, así, Charlie Parker, no, ok, ok, así, esa onda, me gusta, no, y, lo respeto, y fue un cabrón, y está chido, y lo he practicado un poco, y todo eso, pero no es como que lo que más me llama la atención, esa música, ok, pensé que te referías como a cowboy bebop, no, no, a ese, y yo dije, no, está bien buena esa rola, este, no, 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 el bebop como estilo, sí, sí, entonces, sí, mi maestro me dijo, practícalo, aprende, ve de qué va, analízalo armónicamente, históricamente, técnicamente, y, y luego, pues, ve cómo te encuentras tú ahí, y, y tráete a tu presente, que es lo que, pues, que es lo que puedes absorber, y dices, ah, claro, no, entonces, pues ya no tropedo, es como, ah, pues mira este recurso, y, pues, te das cuenta que esos recursos, se han replicado mucho, no, sí, entonces, pues está chido por ahí, no, igual me desvío un poquito, pero justo no identificarte con eso, de yo soy vivo, así es como, pues, sí, no, o sea, esa ha sido mi trip, este, y de esto, y de esto no lo hablo mucho con nadie, güey, así, está chido estar aquí y platicártelo, porque no lo platico con nadie, o sea, con poca gente, sí, no, y no todos están dispuestos a soportar, toque ir al baño, estamos de vuelta después de un corte, ah, no sé, este, ahorita de qué estamos hablando, estamos platicando de, bueno, de las divisiones, no, de toda esta parte, no debería, pero, tú cómo ves los festivales de música, güey, te gustan, eh, pues, no asisto a muchos, y menos ahorita, este, pero está chido, está, sí, sí, están regresando, güey, están, sí, sí, caen bien siempre, generalmente luego, pues, me toca chambear, entonces, ok, o sea, es como, ah, es este día y es como, sí, tengo ensayo, este, pero, he ido a algunos, este, creo que el último, ya tiene rato, pero, ahí hay diferentes, están los festivales masivos, y están los festivales más pequeños, sí, sí, de los últimos eventos musicales que fui antes de que empezara, ya se hablaba del COVID, sí, y todo ese rollo, me acuerdo que fue un viernes, fui con un compa, un pianista que se llama Lalo, me dijo, güey, va a haber un pedo ahí en el ex Teresa de Live Coding, no sé, ex Teresa, ok, ahí en el centro de música contemporánea, y eran unas morras, ajá, que iban escribiendo código, y ese código lanzaba música, y movía visuales, ok, y se me hizo súper cabrón, las morras lo hacían muy, muy perro, sí, y además es como, güey, hace 100 años, 200 años, nos sentábamos a ver un güey acá, rascarle, y todos le aplaudían, y ahora estamos viendo una morra con una laptop escribiendo código, y entonces le aplaudimos, es como, güey, qué pedo con esto, esto es lo del siglo XXI, esto es lo que está pasando el día de hoy, totalmente, este, y se me hizo súper chido de ahí, nos pasamos al, al Centro Cultural Español, había un festival de free jazz, un festival así, un festival de música, sí, sí, escuchamos a un grupo nada más, porque ya estaba terminando, y luego de ahí, vi a una amiga que cantaba en una banda de metal, en un bar, este, de chelas y alitas, y me dijo, oye, qué pedo, caigo, y me aventé a esos tres festivales, en un día, chiquitos, pero ajá, y después llegó la pandemia, tome mi dosis, entonces me gusta, pero, te gustan también los festivales, me refiero como, cuando vienen bandas, como el NotFest, el Vive Latino y todo eso, sí, a un Vive Latino, solo he ido a uno, fui a ver a Nine Inch Nails, con uno de los mejores amigos, hace tiempo, y estuvo increíble, y nos fuimos, a un NotFest fui, fui acompañando a, a un men que fue mi maestro, y tocó de ahí, era el único saxofonista, en el evento, tocó con una banda, que se llama Parasite, no mames, al del 2018, creo que sí, cuando vino Korn, que cerró Perfect Circle, no mames, yo andaba ahí, sí, yo andaba ahí también, y la pasé increíble, así, porque fue la primera banda, que abrieron estos güeyes, yo veo de su técnico, que era cargar sus sax, usa pedales, eras el bajista, conecté sus pedales, le di sus sax, y luego lo me van agargando, y me aventé al festival, y la pasé increíble, estuvo súper chido, he ido a un par de Hell and Heavens, o de estos, que los hacían acá, y muchos me los he perdido por chamba, cosas así, he ido a festivales más pequeños, como estos que te comento, y está chido, la verdad es que, creo que a las bandas, no les conviene tanto, creo que no les pagan tan chido, luego como ser un headliner, o ser parte de, no sé, por ese lado, como este, como proyecto de música, creo que luego, sí es un pedo ahí, de entrar, y de conocer, y de, es un negocio al final de cuentas, para los que lo organizan, pero, como público está divertido, está chido, ver variedad, ver a tanta banda, así como que, a mí me, como fan, y como ver a los otros fans, hacia la banda, como emocionarse tanto, por ver a cinco changos, prender a cinco changos, es como, está chido. A mí me mama, porque, de hecho, al último que fui, fue el del Tecate, del 2021, ajá, el del noviembre, que creo que fue el primero, o segundo festival, que regresó después, digamos, de pandemia, y, creo que antes de ese, bueno, no me acuerdo cuál otro, pero, me gustan, porque, me doy cuenta, por ejemplo, en el mundo clásico, que no muchos músicos, van a ese tipo de festivales, no sé por qué, pero como que no, no les despierta, ¿sabes? Y, por ejemplo, le digo a un compa, güey, en el que viene, del Tecate para el norte, güey, pura raza latina, va a estar Bizarra, va a estar Nicky Nicole, va a estar Snow, The Product, quien tú quieras, güey, porque vergas no ir a verlos, ¿no? Y, bueno, o sea, me refiero a él, porque a él le gusta esta música, y le digo, güey, hay que ir, me dice, creo que nunca he ido a un festival, sí, si vas, vamos, y yo, bueno, ahí vemos, porque no lo sé, la neta, pero, justo, o sea, ir y ver, en este último, al que fui, por ejemplo, era bandas totalmente diferentes, unas de otras, entonces es seguidores, gente público, muy diferente de los otros, es como, no mames, está bien verga, por ejemplo, ver metaleritos, conviviendo, convergiendo en un mismo lugar, que poperos, que reggaetoneros, que raperos, que chac, bueno, no sé, y lo que tú quieras, güey, eso está verguísima, y es a lo que me refería también hace rato, con lo de la relación humana, es muy chido, a todos nos prende este pedo, escuchar música, tío, los festivales, por otra, lo que sí me pasa, es que me engento mucho, las molitos me dan ansiedad, pero es bueno saber por qué te da, sí, realmente me pongo, sí, como que, desde niño, como que no, donde hay mucha gente, de repente, si me empiezo a abrumar, en los festivales, en los conciertos, lo tolero, porque voy a un fin más grande, que disfrutar de la música, del show, pero sí, justo eso está chido, hay un chingo de banda, y trabajar en ese pedo, porque me tocó trabajar en, tengo en conciertos, y como la parte técnica, es increíble, porque ves, pues como de repente no hay nada, y se levanta un monstruo, así, y de repente se muere todo, y queda vacío, y es como, qué pedo, está bien chido, pero fíjate, igual a mí, yo a veces me engento, pero, a comparación, del, y eso me asombró mucho, en ese último festival, en el que fui, que como era, por todo el tema COVID, creo que lo redujeron, a no me acuerdo, cuánto porcentaje, de personas, que podían entrar, que esto fue en el, parque fundidora, y no mames, estabas muy a gusto, sabes, o sea, me acuerdo que estaba viéndote, mi impala, y me podía parar, y bailar, sabes, cuando fui a ver a Black Sabbath, al foro solo estaba así, brincaban por mí, me llevan, a la derecha, a la izquierda, si se disfruta los conciertos, están cagados, están chidos, meterte a los chumbadragas, si, bueno, ya hace falta unos putas, ya después con la edad, ya lo dejas de hacer, mejor me quedo aquí atrás, en ese del NotFest que te digo, me fui a ver a Antiflag, es una bandita de punk, y le dije a mis compas, déjenme voy al slam, de ahí voy, nada más, nada más di una vuelta, y salió, ya no vuelvo, está muy chido su festival, por ejemplo, y muy bien organizado, la verdad, es que tenían como un rollo así, muy, todo estaba bien, sí, pues si la pasas bien, y eso me gusta, ver tanta banda, así es como, ya salirnos del producir, y de hacer, y de trabajar, y del debajo, es como, wey, necesitamos despejarnos, y echar desmadre, y volvernos locos un rato, entregarnos a este rollo, sí, wey, la neta sí, está muy chido ver, como ser parte del público, pues es que somos parte del público, a veces sí te toca, allá, pero, pues no, sí, luego me da risa, por ejemplo, te digo que este, en el que fui, y lo menciono mucho, porque es el más reciente que tengo, es el más fresco, por así decirlo, pero me acuerdo muy bien, que de repente, yo pensaba, bueno, yo viendo la parte, como de atrás, o sea, yo sé cómo se hace eso, yo sé cómo lo están haciendo, es como, mata la magia, wey, saberlo, pero ya cuando, más bien como músico, como que te tienes que, en mi caso, obligar, a disfrutar, a disfrutar, a salirte de tu pedo, ahí, no mames, ay, yo lo pude haber hecho mejor, no, pues a ver, wey, sí, a ver, por qué no lo estás haciendo, o igual y sí, pero hoy lo está haciendo él, y tú estás aquí, te callas, hoy te toca bailar, a veces te toca hacer bailar, y está verguísimo, necesitamos eso, yo creo, también, así como, es parte de este rollo, y ahorita en esta temporada de pandemia, que de repente regresan, y de repente hay cosas, y de repente no, como que lo aprecias más, es como, wey, qué chido ver a alguien que está tocando, y es un como yo, pero está, como que ese diálogo, sí, algo que está presentando, algo suyo, me pasó, ya tiene unos años antes de este rollo, escuchar a un saxofonista, muy conocido de Frías, mexicano, en el centro, fui con mi hermana mayor, fuimos a escucharlo, y, porque, pues de repente, como que caí en un trance, entre su música, entre todo lo que ese tipo estaba haciendo, y lo veía de frente, y veía su postura corporal, y echando, creo que era un trío, y así, echando un ponche, así durísimo, y de repente, como que me absorbí, en algún pensamiento, y dije, este wey, yo está respirando, y pensando igual que yo, o sea, estamos en el mismo espacio, en el mismo lugar, un pedo muy cósmico, muy, ya sabes, y de repente, me llevó para allá, lo que estaba pasando, en el momento, y las pupilas, se me dilataron, y empecé a ver, cómo se empezamos, así, un rollo súper chido, la neta, y necesitamos eso, eso es parte, la relación humana, el sentirnos, el apreciar, el estar, el conectar con esa sensibilidad, que creo que, es para todos, es de todos, lo que hablas de la academia, de tienes un don, no mames, sí, pero lo practico diario, es como, como que para, tienes que ser elevado, no, esto es para todos, porque para mí, la música, es algo fundamental, humano, fue nuestra primer forma, más básica de comunicación, antes de la escritura, antes del habla, nuestra forma primordial, de comunicarnos, fue a través de hacer, imitar sonidos, totalmente, como los gatos que maúllan, al rato van a hablar, bueno, a veces si te hablan, pero es eso, entonces, está chido conectar, con esa cosa tan básica, y tan primitiva, tan primitiva nuestra, pues somos primates, de hecho, o sea, por ejemplo, muchas de las cosas, que yo de repente menciono, es de, güey, o sea, dime, entonces, de, ¿por qué no le das el valor, a la música, como yo pienso, que se la debería dar, porque se me hace, que está infravalorada, muchas veces, es güey, a veces, las mamás, para calmar a sus hijos, tenían que, a sus criaturas, tenían que cantarle algo, ¿no? Pues a la fecha, ¿no? Todavía, güey, bueno, no sé, a veces les dan el celular, y ya, la verga, pero, no lo hagan, pero, o sea, imagínate que, no hubiera la civilización, que tenemos, y que tuviéramos que, literal, sobrevivir, así, contra un pinche tigre, lo que sea, ¿no? O contra un, alguien más grande que tú, o sea, y tienes un hijo, y de repente empieza a llorar, ese güey, cállate, y te canto ahí una canción de cuna, y se calma, güey, entonces, es como, lo que te digo, el humano tiene una relación con el sonido, bien rara, güey, yo creo que porque no, mi amigo, este, Leonie me dijo, güey, es que como no lo, como el sonido, solo lo, lo escuchamos, no lo entendemos, o sea, yo creo que por eso se nos hace tan místico, claro, que nos clava tanto, claro, hay una banda griega de metal que se llama Septic Flesh, sí, sí, los conozco, sí, Septic Flesh, nosotros son Flesh God Apocalypse, que son italianos, los confundo luego, y es que tocaron juntos, creo que además vinieron, pero bueno, tienen un disco, algo mega, uno de sus discos, y me encanta ese disco, está bien, y en el libro vienen como ciertas citas, ciertos textos, y en uno dice algo así como, la música, como todas las artes, es un arte oscuro, porque no lo ves, y no lo palpas, solo lo sientes, como el viento, naces un pum, una onda así, ya sabes, es como, pues es un arte oscura, no, o sea, las partituras, no son la música, el instrumento, el festival no es la música, el fenómeno sonoro es la música, exacto, y bueno, y todo lo demás, es un efecto, una consecuencia de la música, pero desde un festival grande, hasta una canción de cuna, está muy chido, está muy cabrón, creo que es importante, o nuestra labor, ánimo, es pues como, pues generar o hacer lo que hacemos como, desde ahí, como ser conscientes de ello, el estar como pensando en, que eso es lo que pasa en ese momento, si, yo creo que si, de hecho, yo pienso, un arte muy oscuro, si, de hecho, en este libro, se llama, el poder de la retórica, pues te habla del punto de la, de como se ejerce la retórica, en el ámbito político, en el ámbito del arte, en el ámbito social, te lo, el vato te lo, te lo, como se dice, ahí se ve, el vato te lo, disecciona muy bien, y hay una parte, muy chida, donde menciona que la música, es el, es de la, la rama del arte, más retórica que puede existir, porque, y a qué me refiero, y por qué lo saco, y por qué lo relaciono, con el tema oscuro, la retórica, aquí, en este libro, te lo plantea, como que es el arte de persuadir, el arte de convencerte, ya sea como, como tú quieras, hay personas, en otras palabras, verbo mata carita, sabes, eso es retórica, entonces, los políticos, usan mucha retórica, muy cabrón, tan al nivel de que, si tú no sabes de retórica, te pueden convencer, y te puedes dejar llevar, y pues ahí está, ahí está Hitler, ahí está Stanley, ahí están todos, ahí están todos, al que le vayas, son lo mismo, no hay político, que no lo tenga, y justo dice, no les interesas, exacto, les das igual, maldita sea, pero habla de que la música, es justo, como el arte, que más te convence, o más bien, que se va directo, al, como lo dicen, dice que toca dos partes, o puede tocar la retórica, la parte intelectual, o racionalidad, o la parte del sentimiento, entonces, la música, te quita lo racional, te quita la parte intelectual, y se va directo al sentimiento, entonces, la música, te toca, y en la parte del sentir, por eso muchos dicen, la música no se estudia, se siente, es decir, porque es lo primerito, que recibes, entonces, te está atrapando, te agarra, aunque tú no la entiendas, aunque tú no la comprendas, simplemente te atrapó, y ya, estás perdido, claro, tú cuando tocas, no, la gente no escucha, a qué escuela fuiste, si estás, no, no, y no saben, tu sonido, y no saben si es un, sol, resila, sí, resila, si estás haciendo algo súper complejo, algo súper, tu sonido, para mí, en mi instrumento, llevándolo para allá, y hablando de mi persona, lo que más practico en el saxofón, es sonido, o lo que más trato de practicar, pues, armónicos, notas largas, dinámicas, dentro de todo, igual, tengo, no soy ningún virtuoso, no soy ninguno, nada así, tocar acá, pero lo que más busco, lo que más persigo, es el sonido, es la proyección de un buen sonido, ajá, ajá, y ver que cómo puedo reaccionar con él, y uno de mis maestros me decía, vamos a tocar en dinámica baja, pero vamos a imaginar que estás en un bar, que hay un güey sentado hasta allá atrás, y quieres que el que ya está allá atrás, escuche claro lo que estás tocando, pero sin que le estés gritando, qué hubo, con visualización así, entonces dinámica baja, pero todo con fuerza, con todo, todo donde debes ir para tocar una balada, qué pedo con eso, y si tienes que estudiar tus escalas, y todo lo demás, pero partes como, yo creo que, las dos, como te decía, es un proceso mental, la emoción pasa en la cabeza, hay que, estando de este lado, hay que aprender a conectar con la emoción, totalmente, aprender el switch de la sensibilidad, y apagarlo también, no puede ser sensible, a la hora de cobrar, o a la hora de llegar a tiempo, organizar tus papeles, pagar impuestos, papas a facturas, es como, ahí apagas, apagas tu lado artístico, y te pones, pum, y de repente otra vez, vamos a darle, vamos a darle, ahora sí, vamos a conectar con la escucha, con la emoción, con a quien está sirviendo, al público, al cantante, o al otro instrumentista, sabes, sí, y es que fíjate, justo es eso, como lo que, bueno, lo que mencionas, bueno, tú el que lo hace, el que, el músico en este caso, el instrumentista, el que entrena, el que practica, ese pianísimo, esa dinámica, en volumen bajo, y para que se escucha, esa lúlcima silla, eso lo practicas tanto, que sólo cuando llega esa noche, en el bar, lo escucha, ese vato que está hasta allá atrás, y va a decir, no mames, qué chingón, qué chido, y sólo es un momento, es efímero, es una mamada, pero todo lo es, no, sí, oh viejo, es una, es una cosa, que me tiene ahí, muy enrollado, bueno, ya voy a dejar de hablar de este libro, porque, luego me pongo a editar mis videos, bueno, los del podcast, y sobre todo, estos últimos tres que han salido, es como, Bergerton, hablas de lo mismo, está chido, pues ese eres tú, y siempre vas a hablar de lo mismo, y aparte, esos cuatro, tres episodios, que están antes de este, cinco, casi todos los grabé, en la misma semana, entonces es como, bueno, soy el yo de esa semana, de esa semana, pero ya fue, que ahorita va a salir el de, a ver, mañana sale el de Ariel, luego sale el de Patti, luego sale uno mío, y luego el tuyo, ok, va a estar ahí, todo el crew, sí, todo el crew, faltarían los demás, pero no les he dicho, pero, sí, la música es un momento ya, está chido, pues fíjate, ya de todo esto, pues, pues igual es algo, por lo menos que para mí, hace que todo este pedo, haga sentido, no, como que se encontre un refugio, de cierta manera ahí, y un sentido al, a mí, a mí quehacer, de mi, de mi diario, existir, de mi diario, es como, bueno, pues igual, y puedo hacer muchas cosas, voy a dedicar mi esfuerzo, mi energía, mi existencia, a buscar esta parte, y a disfrutar el proceso, y aprender, claro, es una experiencia, y un día no voy a, estar, y tampoco, y no va a estar nadie, y todo esto, se verá el carajo, pero mientras estás aquí, pues bueno, pues puedo hacer muchas cosas, pero, pues ahorita voy a hacer esta, y está chido, me parece algo muy, muy noble, e interesante, y divertido, no, fíjate que, has visto esta película, que se llama Soul, ajá, sí, me da mucha risa, porque es de, la ve y digo, no mames, si estamos locos, o sea, yo sé que también es parte, del sistema capitalista, que medio vivimos, el, que la música sea, ah, como decirlo, que la música, que no es hecha, para vender en masa, sea infravalorada, o sea, yo sé que, que es parte del sistema, la culpa, o como sea, pero, como que, siendo, si quieres verlo como artista, como músico, o sea, como que te vale madre, muchas otras cosas, dices, no, yo solo me voy a dedicar a tocar, y estás ahí solo en tu cuarto, y tocando, es como, güey, o sea, eso es lo que hacemos, ¿sabes? O sea, al final, todo se trata de eso, pero, pues, hay que, hay que, hay que hacerlo bien, hay que comer, no, claro, claro, o sea, no estoy diciendo que, claro, que no debamos de trabajar para eso, ¿no? Pero al final, como que todo se resume en esos momentos, y es algo que, pues, quizá poca gente entienda, que no nos hace más, ni menos especiales, tampoco, solo como que, qué pedo con estos changos, güey, que hacen esas cosas, como, empecé a ver, van a otras carreras, y qué pedo con ese güey, que es un mecánico de cuerpos, un médico, ¿no? O sea, porque ese güey está abriendo gente, y cambiando, o sea, güey, qué pedo, no mames, o los pilotos de aviones, a mí me tripé esa carrera, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿en qué aspecto? Pues, porque eres un güey que está, en el aire, así manejando un autobús, así, que vuela, güey, estás en un, güey, qué pedo con, o sea, de todo lo que, no mames, qué pedo, o sea, si yo le soplo esta madre, suena bonito, pero ese güey está, trae a ciento y tantas, no sé, muchas personas, cuando le va a poner un avión, está en las nubes, está en las nubes, y está llegando, y está en chinga, y está desafiado, es una leyenda, y como decía Luis I.K., es una leyenda griega, ¿no? Antes la gente se moría, y así, atravesando estas distancias, no llegaban, ¿no? Sí, eres como, verga, ¿cómo, cómo, cómo cambia el panorama, ¿no? Sí, es como, qué pedo con esto, no sé, con esa banda, y los ven así, tranquilos, no sé, órale, está bien, perro, y seguro esos güeyes te ven a ti, te escuchan tocar, es como, ah, no mames, qué pedo con ese güey, ¿no? Sí, 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 de hecho, fíjate que, y por ejemplo, ahorita lo que mencionaste, de que no nos hacen nada especiales, yo estoy totalmente de acuerdo, güey, porque, por ejemplo, si lo comparábamos con un albañil, pues el albañil tiene que armar la casa bien, güey, porque si no se cae, se mata, ¿no? Porque el artista, llamándolo entre comillas pretencioso, el artista pretencioso, ¿por qué chingados tienes un bloqueo, no, ¿cómo es bloqueo? Creativo, Creativo, sí, ¿por qué güey? O sea, el albañil no puede hacer eso, güey, si no lo haces, si lo haces, güey, no te termina la casa, o el médico, o el banquero, imagínate un médico que está ahí a medio, o el abogado, ¿no? Así es como, no, el del chapo, ¿no? Sí, se me fue al tambo, güey, perdón, es que está en un bloqueo, sí, o sea, no se puede, bueno, no, güey, yo digo, yo pienso que es una excusa, que como que los artistas se han inventado, como para estar en descanso, ¿no? y decir, ay, yo estoy contemplando, estoy trabajando en mi, en mi trabajo, perdón, estoy trabajando en mi idea para poderla desarrollar, sí, güey, pero ponte a plasmarla, sí, o ponte a plasmarla, otra idea, sí, y es algo que menciona este, por ejemplo, ¿cómo se llama este productor? Es que no es Max Mar, Rick Rubin, el vato, tiene cosas muy chidas, tiene cosas muy buenas, que la producida metálica, es no sé qué, chino de banda, güey, todo, estoy seguro que personas que están escuchando esto, han escuchado rolas producidas por ese güey, pero el vato justo dice, güey, la creatividad se encuentra trabajando, ¿sabes? No, no tienes que esperar a que te llegue la, la inspiración, no, 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 trabaja y no importa como si es poquito o es mucho, trabaja porque eventualmente, y me refiero a trabajar, a crear, eventualmente te va a estar llegando más inspiración, y la vas a fortalecer, ¿sabes? Es como un músculo, y pueden salir cosas muy chidas, sí, está muy loco que lo dices, pero, bueno, yo veo también el test de dónde está haciendo eso, y pues, para mí ver la música como un servicio también, estás, eres un servidor de algo, ¿no? O sea, entretenimiento ahorita, ahora es un entretenimiento, o si estás, si eres un maestro, lo decías hace rato, pues eres un facilitador de conocimiento, pero lo que haces es facilitarle, darle herramientas a alguien para que también tenga su búsqueda, y se haga sus preguntas, y encuentre como, sus formas, si estás como productor, pues que el artista para el que estás trabajando, también pueda plasmar su idea, ¿no? Si estás siendo un ingeniero de mezcla o de audio, pues que pueda aterrizarse, ¿sabes? Claro. Pero es un servicio al final de cuentas, ¿no? Desde el punto de vista donde, estás sirviendo a un fin más grande, que suena muy espiritual también, que para mí en mi caso, pues sí lo es un poco, me ha dado un poco de conexión humana, esta onda de, pues, estás sirviendo, ¿no? Estás sirviendo en ese momento, y entonces ya no te sales de ti, de, no, toco bien culero, y mira, les voy a impresionar a todos, y gano un chingo de barro, y tengo un chingo de likes, no, estás sirviendo, ¿para qué? A menos que fueras Paganini, y me dijo, sí, ah, toco verguísimo. y hasta ese güey seguro, pues, no sé, seguramente también tenía pedos. Sí, pues sí, pero para mí, como es la experiencia injusta, es el, como que va de la mano, ¿no? el, 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 esto fue esto que mencionas ahorita, y pensás a los productores, pues ellos están sirviendo al artista, y a la rola, ¿no? Y al público. Y al público, al final, todo este, todo este rollo, entonces, pues creo que es sano hacerlo desde ahí, ¿no? Es el, como percibirse así, y verse como uno más, y que tampoco eres tan importante, así, en un apocalipsis zombie, pues no van a llamar al músico, güey, no, no, pero, está chido, o sea, está chido que, pues tenemos un rol dentro de la sociedad, a veces es entretener, a veces es invitar a la banda, a conectar con otras cosas poco palpables, a reflejar la realidad, no es el trabajo del arte, sí, y, pues esta onda de los bloqueos creativos, pues a veces, pues más allá, pues igual ver otro lado, ¿no? Por eso está chido, pues hacer varias cosas, dices, puta, ahorita la neta, a mí me pasa que no tengo ganas de tocar, no tengo ganas de practicar, me gusta mucho, ¿no? Pero a veces es que, puta, no tengo la energía y el cuerpo, bueno, pues tengo que ver qué pedo con eso, y vamos a ver por otro lado, ¿no? A ver qué otras cosas hay, y pues tengo, pues, ahora sí que mi quehacer, ¿no? Sí, mis clases, las chambas, todo lo demás que me corresponde, mi día a día, pero, pues dicen que es un lujo burgués, ¿no? Así que, es como, lo que creativo haces, mamón, estoy así chingado, argo. Sí, bueno, sí, hablando desde privilegio. Cuando le tienes que chingar, pues le tienes que chingar, ¿no? Y yo me considero una persona privilegiada, dentro de todo este rollo, ¿no? Sí, no, yo igual. O sea, lo somos, la mayoría en México que nos dedicamos a esto, es un privilegio, es un, pues está, está cabrón, y creo que hay que ser muy conscientes de ello, ¿no? Que no, nadie nos debe nada, y más bien, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar agradecidos de poder dedicarnos a esto. Sí, y trabajar. Trabajar. Y realmente, pues dices, bueno, ahora yo estoy aquí, tomar esa responsabilidad y hacerlo lo mejor que puedas. Sí, totalmente. Yo lo trato de abordar por ahí, igual suena muy acá, ¿no? Pero pues es. Nah, yo, yo, yo igual me considero que soy una zona privilegiada, porque, pues, sí he trabajado en otros empleos que no sean música, por ejemplo, vendiendo cerámica, vendiendo nieve, en la feria, en algún momento de mi vida, entonces, sé lo que es ese lado, pero la verdad, no me late, y no, y no es por mi, o tal vez sí por mi zona de confort, como sea, pero a mí me late estar tocando, tocando, y lo, perdón, lo descubrí desde que tengo 15 años, o sea, desde mis 14, 15 años, aprendí a tocar guitarra, pero yo dije, bueno, no lo dije, más bien lo empecé a hacer, de repente, todo lo que yo quería hacer, yo decía, ¿cómo puedo ligar esto con mi trabajo musical? ¿Cómo puedo hacer esto con la música? ¿Cómo puedo hacer esto y esto? Ay, si meto la música, a veces pienso que estoy obsesionado, que estoy loco, güey, pero es de verga, es que a eso me dedico, y es lo que medianamente sé hacer mejor, ¿sabes? Digo, también juego videojuegos, y me gusta jugarlo, sí sé que podría trabajar de eso, pero, pero este tiempo ya pasó, tal vez en un futuro, ahorita no, no es mi idea, pero, me gusta hacer música, me gusta tocar con mis amigos, me gusta, me gusta tocar con la gente, ¿sabes? Está bellísima, entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Ahora, yo sé que desde mi posición, pues yo tengo ahorita apoyo, pero yo sé que en algún momento se me va a acabar ese apoyo, lo sé muy bien, y ayúdenme, pero así, por favor, denle like, si quieren apoyar este canal, pero ajá, o sea, como que digo, güey, tienes que hacer un poquito de más cosas que a ti te interesen, para poder crear algo, para poder forjar algo, y eventualmente ver cómo vivir, ¿sabes? y si vas a hacer trabajar en un bar para sacar el dinero, ok, no hay pedo, lo voy a hacer, pero no voy a dejar de hacer música, porque es lo que hago, ¿sabes? es interesante porque, pues así como uno es creativo para esto, la energía, digo, la creatividad es como esta energía, como este músculo, que puedes aplicar para otros departamentos de tu vida, sí, y pues te da, o sea, ponte creativo, pues con, o sea, así como, pues con los demás, ¿no? a ver, pues cómo le hago, me armo un taller, este, ok, me hago unos jingos, me hago, me armo algo, así para ver cómo sobrevivir de esto, al final, o sea, pues las historias, y así la han hecho, esta parte ya dentro del emprendimiento, del aprender a crecer, de, pues está gacho, pues no convertirse en un producto, tampoco estoy tan de acuerdo con esa idea, no, ni yo, pero, pues sí, ver, pues allá afuera, en el mundo, pues ver cómo puedes aportar de algo, ¿no? O sea, que no se vuelva como tu principal motor, el dinero, pero, pues es parte de, es parte de, o sea, verlo como parte de un todo, y el, 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 el para que se usa, y puedes aportar muchas cosas, tuve ahora, justo en la pandemia, pues yo me quedé en cero, estaba en casa de mi mamá, este, puta, ¿qué voy a hacer? y, y bueno, pues entre las varias cosas que salieron, hace un par de, hace dos diciembre, nueve diciembre, pues dije, pues voy a hacer un taller de música, para no músicos, en zoom, así un zoom, y les cobré una lanita, por sesión, cinco sesiones, preparé un material, así desde, como hablar de esos temas que estamos hablando, pero como ordenado, en cinco sesiones, y al final un par de ejercicios, un par de personas tan interesadas a aprender, otro era un pintor, que tocaba un poco, wow, y luego lo volví a hacer con una, con una amiga que vive en Finlandia, y solo le di el taller a ella, a lo lejos, y ella es, súper clavada en la música, y si me lo mana, cabrón, ok, y dije, bueno, o sea, no por el dinero, pero que hay una lanita, que me vino a todo dar, pues porque el segundo día, ya lo hice yo, pues pago mi renta, hago mis cosas, todo este rollo, este, sí, pero por el hecho de compartir, ajá, dices, bueno, o sea, igual y no puedo estar haciendo, chambeando, tocando ahorita, porque no hay, pero pues puedo hacer algo con esto, que sé, que sé hacer, que puedo hacer, bueno, pues todo este conocimiento que hay, pues lo puedo aprovechar de otra manera, y justo esta creatividad es como, pues hacia donde la viento, y veo, y justo en las redes sociales, conectando con este punto, ves que hay un buen de banda, haciendo este tipo de cosas, así como creando otro tipo de contenido, o sea, compartiendo otro tipo de información, ahorita es la era de los cursos, y de los diplomados, este rollo, pues online, ajá, échale, güey, o sea, está chido, porque hay gente que quiere aprender, hay mucha gente que en esta época, dijo, pues quiero aprender, y siempre he querido tocar, siempre he querido tocar chela, ah, pues voy a buscar a un güey que enseñe, y si estás ahí, pues te van a contratar, ¿no? Sí, claro. Con que chido, ¿no? Así, ábrete la posibilidad, no te quita nada, ¿no? Sí, claro, de hecho, fíjate que hace un poquito encontré, bueno, ya lo conocía, pero nunca había visto un video de este personaje, que se llama Ernesto Castro, es un filósofo español, si no estoy mal, y creo que había visto un video que trata de filosofía, pero hace poquito subió tres videos, que eran como de una clase, que justamente la está dando en Zoom, y subió su video a YouTube, y habla de, el primero era epistemología, y no me acuerdo que otra cosa, que tenía que ver con el sonido, con el, él hablaba como arte sonoro, si no estoy mal, ¿no? Y es como, qué cagado, porque este güey es un filósofo, y está hablando de música, ¿no? Y digo, no se me hace nada, nada separado, ese libro es de retórica, la retórica tiene que ver con filosofía también, también hablan de música, si te pones a leer a Schopenhauer, también Schopenhauer tiene crítica a la música, ¿no? Entonces es como, la música no está separada de ninguna de estas madres, güey, entonces tú puedes hablar de la música, dejando a un lado, si quieres el lado teórico, el lado de, ah, mira, esta es una escala, mira, esto se hace así, no, 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 puedes hablarlo y abordarlo de muchísimas otras formas, no mames, puedes hacer como lo que tú dices, un curso, un curso, ajá, y está poca madre, está chido, y hay gente para todo además, lo que sí me da la data de la internet es que hay un mundo, tú puedes estar peleando así por ser el único, y es como, no, hay un mundo y hay un mundo de gente, o sea, de hecho, por ejemplo, ahorita el sábado que te he hecho, estaba mencionando que ahorita estoy aprendiendo un poquito de live looping y todo eso, como que digo, bueno, más bien, no, no lo digo, lo veo en YouTube, no, por eso, es buscar live looping, Abelton, acá, pues te salen un chingo de videos de gente que hace lo que tú quieres hacer, dice, maldita sea, tengo que ver cómo innovar, pero está chido, y si no innovas, por lo menos vas a hacer tu forma, y vas a encontrar a tu gente que te apoye a ti, y eso está verdísimo, porque va a haber alguien más, cuando domines eso, va a haber alguien que quiera aprender y se va a acercar contigo, enséñame a no hacerlo, esa es una manera, o sabes qué, de todos los que existen, cómo lo hace este güey, me gusta, porque hay muchos, pero hay unos que te gustan más, como el French Key we use, ¿por qué su live looping me gusta? Bueno, porque sus rolas, o sea, antes de hacer live looping, aprendió música, no sé si se autodidacta, o sea, no sé mucho de la historia de ese güey, creo que el vato, si no, no es académico, el vato, no, recuerdo que dijo que no sabía leer partitura, y no me habla, para qué, cosas bien chidas, entonces, pero tú lo escuchas a él, porque te gusta lo que hace, entonces, pues antes de tener el craft del looping, tiene el craft de la música, sí, totalmente, y aparte, por ejemplo, justo es esto que menciono, lo relaciono con lo que dices, de meterte a otras áreas, porque, por ejemplo, yo en pandemia, pues me entró esta ansiedad de que se me acabaron las orquestas, güey, entonces, no, y es lo que estoy estudiando, entonces, verga, no hay chamba, y si en un futuro, va a haberla, quién sabe, ok, ahorita ya están regresando, pero, mi mentalidad fue, ok, ya sabía tocar esto, ya sabía hacer esto, ya sabía meterme a esto, ya estaba haciendo esto, vamos a volver un poquito a esto, y vamos a juntar mis conocimientos, digamos, no académicos, con los académicos, vamos a juntarlo, vamos a ver qué puedo hacer, ok, puedo escribir música, ok, qué tengo que hacer para tocar yo solo, porque el día de mañana, tal vez, solo voy a tocar yo solo, a lo mejor no, por cuestiones pandémicas, de que no se puede en grupo, ok, necesito aprender producción música, necesito, qué programa me permite tocar en vivo, ah, el Abelton, verga, no sé usar Abelton, no, qué tengo que hacer para subirlos a YouTube, tengo que hacer videos, no sé hacer videos, entonces, y me puse a investigar, y puro tutorial de YouTube, de ver cómo hacerle entender, qué es el programa, en este caso, por ejemplo, el Premiere y el Abelton, qué es, para qué sirven, para qué se usan, qué puedo hacer con ellos, y picarle, y las dudas que me salieran, de cómo se corta un video, ok, cómo se corta un video, lo puedes hacer con el mouse, o con control C, ya, ok, ahí está, y ya güey, o sea, dentro, y esto sí, como que trato de decirlo, un poquito a la gente, o de compartirlo, si está dentro de tus posibilidades, o si tienes este privilegio, por así decirlo, haz las cosas, o sea, si puedes hacerlo, inténtalo, no pierdes nada, y seguramente salen cosas muy chidas, y a lo mejor es hasta más sencillo, de lo que pensabas, o igual te das cuenta que no, yo en algún punto, quise estudiar, aprender lenguajes de programación, y me pareció muy frustrante, y dije, güey, yo no puedo ser programador, no, ni yo, está perro, pero bueno, lo intentas, yo digo, bueno, puedo usar la compu, creo que no es lo mío, y lo que dices, y de la chamba, pues al final, pues si hay que sacar, pues lo que sea, no, te aferras a esto, y estás buscando sobre de esto, y son temporadas, yo he repartido comida, hace un tiempo, hace un par de años, fui postmates, unas semanas, así de, de que güey, no hay chamba, no hay jales enero, no había pandemia todavía, fue así de, puta, que hago, abrí Facebook, y me salió un anuncio, trabaja para postmates, gana tanto barro del día, es como, venga, que voy a hacer, le voy a dar un rato, ahora la comida, voy a darle a la bici un rato, ya me llevo una lanita, pues estuve haciendo, estuve, no pasa nada, y si el día de mañana, pues tengo que hacer otra cosa, pues tengo que hacer otra cosa, claro, ni pedo, o sea, no te define, ni si estás en la mejor orquesta del mundo, o tocando en un estadio, o repartiendo comida, o lo que sea que estés haciendo, no te define, pues no, no eres tú realmente, yo pienso que tú eres, todo lo que haces, más bien, o no pensarías así, ajá, pero lo que haces, como en todo el tiempo, no, o sea, no eres tu trabajo, pues, no eres tu instrumento, tampoco, no eres tu carrera, claro, sí, sí, no, eso no, sí, yo pienso que todo lo que tú haces, todo lo que tú te gusta, eso eres tú, y si eventualmente cambias de gustos, pues está chido, también eres tú, sí, sigo siendo tú, pero pues haciendo otra cosa, yo tengo esta idea, de como en unos 10 años, poquito más, ajá, de irme a vivir al campo, y volverme aquí, apicultor, es un sueño que tengo, apicultor, ajá, qué es eso, abejas, ah, tener abejas y producir miel, es un sueño guajiro, no sé nada de ese pedo, me gusta la miel, me gustan las abejas, me gusta B-movie, este, pero, o sea, tengo esa idea, que es lo que me mantiene, como lo que me da norte, igual y no lo hago, pero el día de hoy, desde hace unos años, estoy de mamón, con que quiero hacer eso, a la mitad, a la mitad de mis, tengo 34, a mis 45, para adelante, no, ya veremos al Carlos, ajá, en una de esas, igual y no, igual y no llego, igual y pasa otra cosa, no sé, matas a todas las abejas, sí, ajá, igual se extinguen, y son robots, sí, microchips, ajá, bien Black Mirror, este, no sé, pero es como lo que me hago, pues igual, y seguir haciendo música, sí, seguir tocando, sí, componer, arreglar, tener proyectos, pero eso es como una idea, no, sí, que voy a hacer, pues hay gente que me va a conocer por apicultor, hay gente que me va a conocer como sexo, o algo, pues no sé, y luego fíjate qué pasa, por ejemplo, el sábado, Pati me dijo, mira, quién te viera tocando guitarra, me digo, tú eres guitarrista, ahí traía unos, unas skills escondidas, no, digo, bueno, ella no me conoció tocando guitarra, me tocó, me conoció tocando cello, pero, o sea, de repente uno tiene otros gustos, otras habilidades, y que no las muestra, obviamente, y de repente salen y dicen, vaya, vaya, como hace casi un año, y no me acuerdo, creo que fue en las olimpiadas, este morro que estaba tejiendo, y fue una sensación, güey, ¿por qué está tejiendo? Pues porque teje, ¿no? Sí, para el estrés, ¿quién teje? Pues eso, yo creo que, y está chido como artista, pues güey, explora otras cosas, ¿no? Sí. Cuida plantas, güey, el cielo, cocina, todo, pues ejercicio, lo que sea, no hagan ejercicio, no es cierto, sí. Está, está bueno, pues no te define, te define, hacia otras personas en ese momento, pues te pones como el chelista, ¿no? Sí, pero pues, güey, eres como más que eso, ¿no? Igual habrá banda que te topa por el podcast, no, pues eres un, no, pues no sé. No, yo no, yo solo soy un vato, casi cosas. Sí, sí, está chido, como que te da más. Sí, te aterriza mucho más, güey. Güey, pues. Por ahí va el trip. ¿Vende? Por ahí va el trip, por ahí va la cosa. Está chido el trip, la neta. Pues no sé, güey, ya llevamos. Un rato, güey. Dos horas casi y media. Está muy chido. ¿Quieres que lo dejamos aquí? Sí, está chido, está chido. ¿Quieres decir algo más? A Pati le decía que este programa debió haberse llamado lo que callamos los músicos. Lo que callamos los músicos. Y no hablando de música. Sí, pues no sé. Sí, nada más. Todo bien. Gracias, más bien gracias por la invitación. Ah, no, No, gracias a ti, güey, por venir. Son cosas que, pues, hablo con ciertas personas, pero no hablo tanto. Así es claro. Igual la banda de Topac, pues como se fue que toca, ¿no? Simón, no, pero ahora que vean este, que diga, que digan, verga, no topaba eso de ti. Eso tal vez va a estar chido. Está chido. Pues a ver qué pasa. Pues bueno, Carlos, la neta, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos y todas y todes quienes estén escuchando este podcast. Y sí, pues nada, denle, denle like si están en YouTube, denle o dislike también, no pasa nada. Si quieren dejar un comentario o no. Si quieren mentar la madre. Sí, un suscribirse, a la campanita. Y si están en Spotify, me cae gordo un poquito Spotify, ¿no es cierto? Sí, sí, la neta sí. Pero, pues nada, también compártanlo y va a estar. Y nos vemos en los siguientes episodios. Carlos.